Cerebro y libertad Ensayo sobre la moral, el juego y el determinismo De Roger Bartra Introducción Las manos de Orlac Cuando se estrenó en la primavera de 1924 una de las joyas del cine expresionista Las manos de Orlac El público austriaco quedó tan impresionado por la película que al final se escucharon gritos de enojo El principal actor, Conrad Bate tuvo que subir al escenario para explicar cómo se había hecho la filmación El gran actor, con el poder de su presencia y su voz logró calmar a la gente que se había exaltado al ver la película muda Las manos de Orlac cuenta la historia de un gran pianista que en un accidente de tren ha perdido sus manos Un médico le implanta las manos de un asesino que acaba de ser decapitado El pianista Orlac siente que las manos que le han sido implantadas lo dominan y lo impulsan a cometer crímenes Su médico le explica que, gracias al poder de su voluntad podrá controlar los impulsos criminales que emanan de las nuevas manos La película presenta con gran dramatismo la lucha entre el poder determinante que emana de la parte del cuerpo las manos y la fuerza de voluntad que debe regir la conciencia del pianista Orlac siente que las manos han tomado el control de su conciencia Cuando su padre, al que odia, es asesinado el pianista está convencido de que él le ha clavado la puñalada letal aunque no lo recuerda pareciera que el poder brutal de la carne implantada es capaz de dirigir la mente del pianista El director de la película, Robert Gwine ya había creado en 1920 el gabinete del Dr. Caligari donde encontramos también a una persona controlada por un asesino Gracias a la hipnosis, un psiquiatra, Caligari dirige las actividades criminales de un personaje que carece de control sobre su cuerpo pero aquí es evidente que es la mente del Dr. Caligari la que es capaz de determinar el comportamiento de un individuo que funciona como un títere En el caso de Orlac al final se descubre que es su propia mente la que provoca inconscientemente el extraño comportamiento de sus manos ya que está convencido de que son las de un asesino Cuando se entera de que la persona decapitada y cuyas manos ahora le pertenecen en realidad era inocente sus miembros vuelven a obedecerle y la ilusión se esfuma Los espectadores de aquella época fueron enfrentados al problema de la oposición entre determinismo y libertad ¿Hasta qué punto el cuerpo y especialmente el cerebro permite que la conciencia decida libremente? ¿Qué límites impone la materia cerebral al libre albedrío de los individuos? El problema tenía y tiene todavía hoy implicaciones políticas y morales pues se insinuaba que el control del cerebro mediante ciertas técnicas o mecanismos podía conducir a un comportamiento irracional inconsciente como había sucedido durante la primera guerra mundial cuando el estado alemán enviaba a los ciudadanos a una lucha criminal como ocurriría después cuando una gran parte de la población alemana fue impulsada a las más nefastas actitudes y conductas asesinas Las manos de Orlac parecen estar determinadas por el espíritu extranjero del asesino a quien habían pertenecido Si pasamos del territorio de la ficción a la realidad podemos acercarnos al problema del libre albedrío desde otro ángulo El ejemplo más conocido del trastorno obsesivo compulsivo es la irresistible manía que impulsa a las personas a lavarse constantemente las manos poseídas por la idea fija de que cualquier contacto las contamina peligrosamente A los individuos aquejados por este trastorno les parece que todo como les rodea está sucio No pueden dejar de lavarse las manos después de tocar el pomo de la puerta coger un billete tomar un cubierto abrir un grifo estrechar otra mano o rozar una tela Creen que el mundo a su alrededor está contaminado y viven en una ansiedad permanente por el miedo a quedar infectados Las causas del trastorno obsesivo compulsivo parecen ubicarse en anormalidades en los ganglios basales y en el lúbulo frontal del cerebro En todo caso los afectados parecen dominados por una fuerza irresistible que aún no en contra de su voluntad los impulsa a un comportamiento absurdo pues estos enfermos suelen estar perfectamente conscientes de que sufren un trastorno que los lleva a actuar irracionalmente Otras expresiones de este trastorno son aquellas que mueven a las personas a coleccionar obsesivamente objetos insignificantes a verificar todo excesivamente por medio de que algún mecanismo o proceso falle a repetir incansablemente ciertos actos a ordenar compulsivamente y repetidamente el entorno a buscar maniáticamente un significado en los números con que se topan y a evocar mentalmente las mismas imágenes sin descanso Los casos patológicos y anormales destacan con fuerza y la presencia de una cadena determinista Aquí la persona no ha elegido libremente que su voluntad quede encadenada a causas biológicas Pero los humanos suponemos que bajo condiciones normales somos seres racionales capaces de elegir libremente nuestros actos Suponemos, por lo tanto que no todo lo que hacemos tiene una causa suficiente que determina nuestros actos Creemos en el libre albedrío Pero siempre flota en el aire la sospecha o el temor de que los casos anormales en realidad descubran el mecanismo determinista oculto que rige a todos bajo cualquier circunstancia Este problema, que incansablemente han querido resolver los filósofos durante muchas generaciones hoy es abordado con nuevas herramientas por la neurobiología Vale la pena reflexionar sobre las consecuencias de esta nueva perspectiva La neurobiología también ha invadido otro territorio cuestionado tradicionalmente por los filósofos La ética Podemos comprender que buena parte de la moral moderna se funda en la aceptación de que existe libre albedrío La noción de pecado y de culpa se sustenta en el supuesto de que las personas son capaces de elegir libremente sus actos lo cual las hace responsables de las consecuencias que acarrean Por supuesto, los psiquiatras hace mucho que han delimitado un área de comportamiento que no debe de estar sujeta a consideraciones penales ni morales porque está determinada por una etiología patológica que define estados de disturbio mental Pero, si asumiésemos que en realidad no existe libre albedrío tendríamos que ceder el terreno a los psiquiatras y a los neurobiólogos para que buscasen en las redes deterministas los mecanismos que definirán el comportamiento moral ¿Cuál es la causa que mueve las manos asesinas o sucias? Hay un culpable o solamente una cadena causal Las manos sucias de Orlac o del enfermo obsesivo son una metáfora que permite ubicar el problema que quiero abordar Cuando las personas se ensucian las manos en la política, en las finanzas, en el hogar nos enfrentamos a un problema ético Jean-Paul Sartre En manos sucias Una obra de teatro de 1948 inspirada en el asesinato de Trotsky nos presenta a un político comunista que se ha ensuciado las manos a juicio de sus camaradas quienes lo consideran un traidor que se ha vendido al enemigo de clase Es socialdemócrata, pragmático, hábil y negociador Su asesino es un joven intelectual de familia acomodada puro, duro y dogmático que rechaza toda alianza con los partidos burgueses Sin embargo, después de ser asesinado la línea política del líder reformista acaba prevaleciendo en el partido lo que vuelve incongruente el homicidio El asesino en realidad actuó por celos pues por azar descubrió al líder besando a su esposa No obstante, al final asume su crimen como un acto político y se deja eliminar por sus camaradas que quieren borrar las huellas del horror El joven fanático muere por una mentira Aquí nos enfrentamos a una infinita maraña de causas y efectos Una apretada red que abarca tanto procesos psicológicos como sociales y políticos Sartre Quiso colocar el tema de la libertad en el contexto de una sucesión de contingencias y absurdos La pregunta que nos asalta es ¿Sólo podemos escapar del determinismo gracias al azar? Sus memorias, sus aptitudes y sus tendencias es difícil encontrar un espacio para la libertad pues parece sometida a una estructura determinista Pero si la persona, para tomar decisiones libres pudiera ser insensible a su entorno y a su pasado entonces viviría una vida sometida al azar ¿Sería una vida basada en la libertad o más bien una existencia sumergida en el absurdo? Podemos escuchar que si los deterministas tenían razón no solamente no existirá la libertad todo sería destino y por lo tanto no habría futuro Este ensayo se propone a reflexionar sobre el libre albedrío y la ética desde la perspectiva desarrollada en mi libro Antropología del Cerebro Ello significa colocar los problemas de la libertad y de la moral en el terreno de la conciencia entendida como un proceso que vincula la actividad neuronal con las redes simbólicas exocerebrales Me propongo ofrecer una interpretación de las paradojas y los enigmas planteados por la ética y la libertad a partir de mis hipótesis sobre la conciencia definida como parte de un sistema simbólico de sustitución de funciones que el cerebro no puede realizar por mecanismos exclusivamente neuronales Para ello, exploraré algunas de las teorías que los neurocientíficos han desarrollado para resolver el problema del libre albedrío Estas teorías con frecuencia se basan en algunas variantes del determinismo y, por ello, acaban negando el libre albedrío al que califican como una ilusión Este tema está íntimamente conectado con las discusiones filosóficas y políticas sobre los fundamentos de la moral Obviamente, si el libre albedrío es algo ilusorio aparece la amenaza de menospreciar todo el edificio de las instituciones sociales que encuentran su base en la creencia de que hay una responsabilidad personal que hace a los individuos merecedores de un castigo si violan las leyes y de un premio si muestran suficientes méritos Varios neurocientíficos se han internado con audacia en los territorios de la ética y la moral Me propongo acercar al oyente a algunas de estas aventuras intelectuales para llevarlo a meditar en las consecuencias de una visión determinista del vínculo entre el cerebro y la conciencia Esta exploración es importante pues como se verá la interpretación determinista es hegemónica en las neurociencias y la importancia del tema se revela como algo acuciante en la medida en la que estamos presenciando una explosiva expansión de los estudios neurológicos en territorio que anteriormente había sido cotos de caza privados de los filósofos los sociólogos, los historiadores los antropólogos o los economistas Esta expansión de las neurociencias debe ser bienvenida porque contribuye creativamente a borrar la tradicional frontera entre las humanidades y las ciencias naturales Uno de los efectos inesperados de esta ampliación de los espacios neurocientíficos radica en que algunos neurólogos comienzan a percatarse de que la solución de muchos de los misterios a los que se enfrentan podría no encontrarse en sus propios territorios o solo parcialmente Cuando los neurocientíficos decidieron enfrentarse a los misterios de la conciencia que tradicionalmente había dejado en manos de los filósofos y de los científicos sociales comenzaron a descubrir que no podían moverse por los nuevos terrenos sin cambiar sus estrategias de investigación No todos aceptaron el reto y algunos simplemente invadieron los nuevos espacios con imprudencia y sin modificar su armamento tradicional El tema del determinismo ha sido uno de los puntos más álgidos del encuentro y también uno de los aspectos más ásperos de las relaciones entre los humanistas y los científicos En este ensayo además de discutir las interpretaciones que hacen los neurocientíficos intento buscar respuestas en espacios poco explorados Uno de ellos que me parece fundamental es el mundo de los juegos Estoy persuadido de que en los juegos podemos hallar algunas claves para entender el libre albedrío pues se trata de una actividad en la que paradójicamente se mezclan reglas estrictas con la expansión entusiasta de la libertad de acción Los espacios lúdicos revelan dimensiones sintomáticas del funcionamiento de la conciencia Quiero explorar también otra dimensión que como el juego se halla íntimamente cerca de nosotros Me refiero a las expresiones simbólicas del medio cultural que nos rodea En mi libro Antropología del Cerebro examina algunas de estas manifestaciones El habla las artes la música y las memorias artificiales Ahora me propongo a tomar en cuenta otras expresiones de los sistemas simbólicos de sustitución o prótesis culturales que nos envuelven y que cristalizan en el hogar los sistemas de parentesco la cocina y el vestido este íntimo mundo circundante en el receptáculo más cercano donde se exprese el libre albedrío la voluntad y la toma de decisiones ¿Acaso en este mundo de las cosas pequeñas y cercanas podamos encontrar pistas para enfrentar los grandes retos a los que nos confrontamos cuando tratamos de entender el sentido de la libertad humana? Capítulo 1 ¿Existe libre albedrío? En el verano de 1930 Albert Einstein tuvo una reveladora discusión con Ravindranath Tagore El gran místico hindú se empeñaba en encontrar en el universo un espacio para la libertad y creía que el azar a nivel infinitesimal descubierto por los físicos muestra que la existencia no está predeterminada Seguramente se refería al principio de la incertidumbre de Heisenberg que también fue llamado principio de indeterminación Einstein sostenía que ningún hecho permitía a los científicos hacer a un lado a la casualidad y que en el plano más elevado se puede entender cómo funciona el orden mientras que en los espacios diminutos este orden no es perceptible Tagore interpretó esta situación como una dualidad contradictoria radicada en lo más profundo de la existencia la que opone la libertad del orden del cosmos El físico negaba la existencia de esta contradicción aún los elementos más pequeños guardan un orden Tagore insistía en que la existencia humana se renueva eternamente debido a que hay una armonía que se construye sobre la oposición entre el azar y la determinación Einstein decía en contraste que todo lo que hacemos y vivimos está sometido a la casualidad pero reconoció que es bueno que no podamos verla Tagore para probar su punto puso el ejemplo del sistema musical en la India donde el compositor crea una pieza pero permite una elasticidad que expresa la personalidad del intérprete quien goza de cierta libertad en la interpretación la discusión derivó hacia temas musicales pues Einstein se interesó mucho en comparar la música occidental y sus rígidos patrones con la música hindú en una carta al mismo interlocutor Einstein hizo unas afirmaciones que han sido citadas con frecuencia por los deterministas dijo que si la luna fuese dotada de autoconciencia estaría perfectamente convencida de que su camino alrededor de la tierra es fruto de una decisión libre y añadió que un ser superior dotado de una inteligencia perfecta se reiría de la ilusión de los hombres que creen que actúan de acuerdo con su libre albedrío aunque los humanos se resisten a ser vistos como un objeto impotente sumergido en las leyes universales de la casualidad en realidad su cerebro funciona de la misma forma en que lo hace la naturaleza inorgánica las diferencias entre Tagore y Einstein simbolizan dos grandes formas de abordar el problema de la libertad el primero como muchos religiosos trata de aprovechar lo que parecía un resquicio abierto por los físicos para colar la idea de la indeterminación a muchos les pareció que el principio de incertidumbre de alguna manera podía significar que los electrones gozaban de libertad y que se escapaban de la cadena causal esta visión ha influido incluso en científicos tan importantes como John Eccles que propuso explicar la subjetividad mediante la presencia de unos iconos que supuestamente funcionarían en la mente de una forma similar a los campos de probabilidad de la mecánica cuántica la actitud de Einstein ha influido en quienes suponen que libre albedrío como una propiedad de la conciencia humana es una mera ilusión el cerebro estaría cruzado por cadenas causales empíricamente comprobables en las que habría una conexión entre pensamiento y acciones la idea de que la conciencia actuando libremente es la causa de las acciones sería en realidad una ilusión el libre albedrío es visto desde una perspectiva meramente como una sensación construida por el organismo y no como una indicación directa de que el pensamiento consciente ha causado la acción como lo ha formulado Daniel Wegener según este psicólogo la gente cree equivocadamente que la experiencia de tener una voluntad es en realidad un mecanismo causal quienes creen que existe libre albedrío se equivocan de la misma manera en que erran los que pensaban que el sol daba vueltas alrededor de la tierra la gente creía en el sistema tolemáico dice Wegener en parte por la influencia de las concepciones religiosas que colocaban a la tierra en el centro del universo creado por Dios la creencia en una voluntad consciente como un agente causal es un error similar reconoce que filósofos y psicólogos han pasado vidas enteras tratando de reconciliar la voluntad consciente con una causalidad mecánica este problema se expresa como la contraposición entre mente y cuerpo entre libre albedrío y determinismo entre causalidad mental y física o entre razón y causa para Wegener la dificultad radica en que se quiere verlo el mundo de ambas maneras lo que ha producido dos formas incompatibles de pensamiento la solución de Wegener es la siguiente cuando aplicamos explicaciones mentales a nuestros mecanismos de comportamiento causal caemos presas de la impresión de que nuestra voluntad consciente es la causa de nuestras acciones el hecho es que encontramos que es enormemente seductor pensarnos a nosotros mismos como poseyendo mentes y así nos dejamos arrastrar hacia una apreciación intuitiva de nuestra propia voluntad consciente la mente produce solo una apariencia una ilusión continua pero en realidad ella no sabe lo que causa nuestras acciones inevitablemente Wegener acude a la famosa afirmación de Spinoza los hombres se equivocan en cuanto piensan que son libres y esta opinión solo consiste en que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas por las que son determinados su idea de la libertad es pues esta que no conocen causa alguna de sus acciones vale la pena detenernos estudiar la expresión de Spinoza ya que expuesta fuera de contexto parece la manifestación de un determinismo implacable la frase proviene de la ética una maravillosa obra que Spinoza no llegó a ver publicada y que es entre otras cosas un poderoso llamado a alcanzar la libertad humana como concilia Spinoza su reconocimiento de que existe una cadena natural de causas y efectos con la lucha de alcanzar una verdadera libertad es necesario comprender el contexto y la lógica en los que la frase citada está inscrita dice a continuación su idea de la libertad es pues esta que no conocen causa alguna de sus acciones porque eso que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras de las que no tienen idea alguna pues que sea la voluntad y como mueva el cuerpo todos lo ignoran quienes presumen de otra cosa e imaginan sedes y habitáculos del alma suelen provocar la risa o la náusea la última es una dura referencia a Descartes y la línea de razonamiento se basa en el hecho de que siendo ignorantes los hombres no pueden ser libres ya antes ha explicado que los seres humanos ignorantes creen que todas sus acciones tienen una finalidad decidida por ellos y que lo mismo creen sobre los hechos naturales por lo que llegan a pensar que los dioses dirigen todo para que sea útil a los humanos para Spinoza la naturaleza no tiene ningún fin que le esté prefijado y está convencida de que todas las causas finales no son más que ficciones humanas quienes siguen la cadena causal para encontrar una finalidad en las cosas no cesarán de preguntar por las causas de las causas hasta que se hayan refugiado en la voluntad de Dios es decir en el asilo de la ignorancia lo que afirma Spinoza es fundamental ante los hechos naturales no hay una libre voluntad absoluta porque ella depende del entendimiento de los objetos singulares que causan las ideas hay que recordar que para Spinoza la voluntad es la facultad de afirmar o negar lo que es verdadero y lo que es falso no es el deseo con el que la mente apetece o aborrece las cosas así la voluntad y el entendimiento son una y la misma cosa por ello ha afirmado que en el alma o la mente no hay ninguna voluntad absoluta o libre pues está determinada creer esto o aquello por una causa que también es por otra y esta a su vez por otras y así al infinito es importante subrayar que aquí Spinoza usa el término libre en el sentido de absoluto como lo ha dicho desde el principio de la ética se llamará libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina si sola a obrar no es el caso de la mente que depende de las cosas que lo rodean critica la idea cartesiana de un alma con poder absoluto unida al cerebro gracias a la glándula piñal capaz de dictar libremente su voluntad al cuerpo veamos ahora el proceso que lleva a Spinoza de negar la libertad de la mente a exaltar la capacidad de los ciudadanos para actuar libremente en la mente no se da una voluntad absoluta sino solamente un conjunto de voliciones singulares que afirman o niegan una idea como por ejemplo la observación de que tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos pero la voluntad no es infinita no se extiende más allá de lo que percibimos o de lo que concebimos Spinoza termina la parte de su ética dedicada a la naturaleza y al origen del alma señalando cómo contribuye su teoría a la práctica de la vida después de aconsejarnos soportar con ánimo tanto la fortuna como los infortunios y no odiar a nadie concluye que su doctrina contribuya a que los individuos aprendan a ser gobernados y a que hagan libremente lo que es mejor ¿de dónde proviene la fuerza que puede permitir a los humanos ser libres? Spinoza ubica esa potencia en lo que llama conato que es el esfuerzo que realiza la mente para perseverar en su ser el conato es una tendencia propensión o impulso que abarca tanto a la mente como al cuerpo como el alma es necesariamente consciente de sí misma por las ideas de las afecciones del cuerpo se sigue que el alma es consciente de su conato ya antes había señalado que alma y cuerpo es una y la misma cosa Antonio Damasio con toda razón ha señalado que es fundamental retomar hoy el concepto de conato una de las claves más importantes del pensamiento de Spinoza yo creo que la noción de conato puede interpretarse como conciencia en el sentido de un impulso o esfuerzo basado tanto en el cuerpo como en el entorno social y natural que nos hace darnos cuenta de nuestro yo es en este esfuerzo donde reside la posibilidad de libre albedrío en la cuarta parte de su ética dedicada a la esclavitud humana Spinoza explica que el hombre libre es aquel que vive según el solo dictamen de la razón para impulsar el entendimiento de la razón sobre los afectos los hombres se apoyan en el conato que conserva su identidad como este conato del alma con el que el alma en cuanto que razona se esfuerza en conservar su ser no es otra cosa que entender ese esfuerzo por entender es el primero y único fundamento de su virtud ciertamente Spinoza cree que raramente los hombres viven bajo el dictado de la razón su impotencia y la falta de libertad están determinadas por la ausencia de entendimiento y la debilidad de su conciencia pero no es imposible que puedan ser conducidos a vivir bajo la guía de la razón esto es a que sean libres y gocen de la vida de los bienaventurados Spinoza describe diversas virtudes y peculiaridades de los hombres libres como su fortaleza de ánimo el agradecimiento mutuo que se muestran la amistad y la buena fe agrega que el hombre que se guía por la razón es más libre en el estado donde vive según el común decreto que en la soledad donde solo se obedece a sí mismo reconoce que la potencia humana es muy limitada y es superada por las fuerzas exteriores hay que aceptar que somos parte de la naturaleza y que si lo entendemos claramente la mejor parte del humano definida por la inteligencia descansará en el orden natural en la medida en la que entendemos correctamente estas cosas el conato de la mejor parte de nuestro ser concuerda con el orden de toda la naturaleza la quinta y última parte de la ética de Spinoza está dedicada a la libertad humana y a la potencia del entendimiento se inicia con su famosa crítica a las concepciones de Descartes sobre la relación entre el alma y el cerebro allí redondea sus ideas acerca del poder de la mente sobre los afectos y afirmaciones sobre la consiguiente libertad de los humanos exalta el triunfo de la sabiduría sobre la ignorancia que es el triunfo de la libertad sobre la servidumbre el camino hacia la libertad reconoce es tan difícil como raro pero es posible encontrarlo ante las sutilezas de Spinoza me parece que usarlo para calificar a la voluntad consciente como una ilusión de una simplificación que no ayuda a entender el problema de la libertad si el libre albedrío es una ilusión como pretende Wagner todo el edificio del pensamiento racional de Spinoza se viene abajo y solo tiene sentido el estudio psicológico de las sensaciones que experimentan los humanos cuando creen erróneamente que su mente es capaz de provocar los actos que caracterizan su conducta la fuerza del argumento determinista proviene de una idea simple vivimos en un universo donde todos los acontecimientos tienen una causa suficiente que nos antecede así si todo evento está determinado por causas que lo preceden porque los actos conscientes serían una excepción tradicionalmente la idea de excepción era explicada con argumentos no científicos religiosos o metafísicos se suponía un dualismo fundamental lo que implica la existencia de instancias no físicas espirituales capaces de actuar sobre el mundo físico así se suponía la presencia de un misterioso agente el alma con poderes causales sobre la materia orgánica los científicos con toda razón rechazan este argumento sin embargo se mantiene un problema la intuición de gran parte de los hombres sostiene la creencia de que los individuos son capaces de decidir libremente y la civilización moderna se ha construido sobre la base de una aceptación universal de la responsabilidad que tienen las personas de sus actos tanto para ser premiadas como para ser castigadas un complejo ramificado y sofisticado conjunto de instituciones sociales políticas y culturales se ha erigido como un inmenso edificio cuyo cimiento supuestamente serían una mera ilusión sin duda útil pero a fin de cuentas una construcción elaborada por nuestro cerebro una curiosa manera de enfrentar el problema consiste en separar dos formas de voluntad en primer lugar habría una voluntad empírica que sería la relación causal establecida por el análisis científico entre los pensamientos conscientes de las personas y la conducta resultante en segundo lugar habría una voluntad fenoménica que estaría formada por las sensaciones personales de libre albedrío según Wegener la primera forma de voluntad no se puede ligar directamente a la segunda la gente confunde equivocadamente la sensación de voluntad fenoménica como un mecanismo causal sin embargo admite que con frecuencia las experiencias o sensaciones de que ejercemos nuestra voluntad corresponden correctamente con la conexión causal real entre el pensamiento y la acción desde luego no aclara si esta correspondencia ha sido comprobada científicamente o es una mera intuición especulativa sin embargo si la relación causal entre pensamiento y acción está inscrita en una concepción determinista como la que Wegener admite entonces es completamente incongruente hablar de una voluntad empírica para referirse a una cadena causal en el que la libertad es una noción completamente extraña pero es su manera de enfrentarse a la realidad en que viven los humanos que no están sumergidos en un incongruente carnaval de elecciones contingentes sino en sociedades donde muchas decisiones parecen causar actos que corresponden a las intenciones de la gente Wegener no quiere llegar tan lejos como Skinner que desechó que desechó totalmente las nociones de responsabilidad y de libre albedrío por lo que mete en su interpretación una extraña voluntad empírica que tendría alguna correlación con las sensaciones de libre voluntad o responsabilidad y que sería necesario estudiar como expresión de una especie de fenomenología de las elecciones y de las decisiones esta línea de pensamiento lleva directamente a la conclusión de que aunque la libertad es una mera sensación es sin embargo una ilusión útil es ventajoso creer que las personas deben recibir premios y castigos orientados por una ilusora determinación de merecimientos es útil la sensación de autoría que se percibe al actuar intencionalmente la ilusión sirve también Pinza Wegener para ordenar el rompecabezas causal que nos rodea además se puede comprobar empíricamente que quienes creen en el libre albedrío son más eficientes al leer su arda defensa de que el libre albedrío es una ilusión muy útil y reconfortante uno acaba preguntándose si a partir de estas premisas lo mejor sería más bien optar por el silencio ¿para qué revelar que estamos atados a una cadena causal determinista si la ilusión es tan benéfica? La única ventaja que obtenemos al disipar la ilusión según Wegener es la paz mental que supuestamente nos invade cuando aceptamos resignadamente nuestro sometimiento al determinismo en lugar de luchar denodadamente por el control esta alternativa propia por ejemplo del budismo zen se propone renunciar a nuestra pretensión de controlar intencionalmente la cadena causal pero enseguida Wegener se percata de que acaso no sea posible renunciar intencionalmente a la ilusión de intencionalidad ha caída en una curiosa contradicción aquí ocurre algo similar a lo que sucede en la física cuántica Heisenberg explicó que el proceso mismo de observar la velocidad y la posición de un electrón lo perturban de tal forma que se produce inevitablemente errores de medición de la misma manera el acto voluntario de explicar que el libre albedrío es una ilusión perturba inevitablemente los resultados de la investigación si el acto es efectivamente libre y consciente se contradice la conclusión según la cual el libre albedrío es una ilusión si el acto de investigar está sujeto a una cadena causal determinista nada garantiza que la conclusión corresponda a la realidad pues sería igualmente funcional un resultado que mostrase que el libre albedrío es una realidad y que el determinismo es una ilusión los oyentes pueden intuir que hay algo sospechosamente viciado en estas afirmaciones y sin embargo la idea de que la conciencia puede voluntariamente tomar decisiones que producen actos es rechazada por algunos psicólogos y neurocientíficos si la conciencia es definida como un proceso que ocurre exclusivamente en el interior del cerebro se llega casi irremediablemente a un enfoque mecánico determinista toda idea contraria a este enfoque suele ser calificada de metafísica y cartesiana yo creo a pesar de todo que hay explicaciones claramente materialistas y no metafísicas que permiten comprender que la autoconciencia es un proceso que no ocurre totalmente dentro del cerebro y que se entiende mejor si lo ubicamos en el contexto más amplio que incluye el entorno social y cultural y sobre todo avanzamos más y prestamos atención a lo que decía Spinoza la libertad está basada en el conato el esfuerzo y la tendencia que impulsa a los humanos a razonar y entender que son autoconscientes capítulo 2 un experimento con la libertad es una curiosa paradoja que el neurofisiólogo cuyos experimentos son los más citados para sustentar las tesis deterministas haya creído en la existencia de libre albedrío Benjamin Libet fue un científico que en los Estados Unidos se había dado a conocer en los años 70 del siglo XX por unos experimentos que mostraba que aun cuando una sensación táctil tarda medio segundo en ser reportada conscientemente por la persona subjetivamente la percibe como si hubiese llegado exactamente en el mismo instante más tarde Libet instaló en su laboratorio instrumentos de registro muy precisos con el objeto de medir el tiempo transcurrido entre el momento en el que una persona decide actuar por ejemplo mover un dedo y el instante en que realmente lo hace registró con un electroencefalograma la actividad de la corteza cerebral y con un osciloscopio cronometró cada acontecimiento hay que señalar que unos 10 años antes dos investigadores alemanes de la Universidad de Friburgo Korn, Huber y Dickey habían descubierto lo que llamaron el Berist-Chaff-Potential que es el potencial de preparación que aparece en la electroencefalografía momentos antes de que ocurra un movimiento voluntario el experimento de Libet demostró que este potencial eléctrico de preparación ocurría antes de que los sujetos manifestaran su intención de ejecutar una acción pero que esta sucedía después de haberla decidido conscientemente mostró también que una decisión voluntaria podía abortar el movimiento aun cuando ya se hubiese desencadenado el potencial de preparación más concretamente los experimentos de Libet indicaron que los cambios eléctricos que prepararon en el cerebro una acción se iniciaron unos 550 milisegundos antes de que ocurra los sujetos se percatan de la intención de actuar unos 350 a 400 milisegundos después de que se inicia la potencial de preparación pero 200 milisegundos antes de que ocurra la acción motora Libet llegó a la conclusión de que la acción intencional se inicia inconscientemente pero también observó que la conciencia puede controlar el resultado del proceso mediante una especie de poder de Beto podía inhibir los mecanismos que llevan a la acción aun cuando ya se hubiese iniciado inconscientemente los experimentos de Libet levantaron una gran polvareda de comentarios sus propias conclusiones han sido criticadas duramente por los deterministas pues afirmó que libre albedrío era una opción científica tan buena o mejor que su negación apoyaba su idea en una cita de Isaac Bashevisinger el mayor don que ha recibido la humanidad es el libre albedrío es verdad que nuestro uso de libre albedrío es limitado pero el poco libre albedrío que tenemos es un don tan enorme y su valor potencial tan grande que por ello mismo vale la pena vivir los deterministas exaltaron el resultado que los experimentos que mostraban que el acto voluntario se iniciaba inconscientemente pero rechazaron la posibilidad de que la conciencia pudiese interrumpir el proceso Libet creyó que podía existir un campo mental consciente capaz de actuar sin conexiones neuronales que funcionasen como mediadoras seguramente se inspiró en las ideas de Karl Popper que poco antes de su muerte definió la mente como un campo de fuerzas en unas reflexiones expuestas en 1992 el problema radica desde luego en suponer una actividad humana que no tenga ningún soporte neuronal si se acepta esta idea se abre la puerta al dualismo y a misteriosas instancias no materiales capaces de mover al cuerpo en este caso no estaremos muy lejos de imaginar al alma inmortal moviendo al cuerpo por medio de la glándula pineal como propuso Descartes El determinismo por su parte también abre la puerta a algunos demonios por ejemplo si no existe una voluntad que actúa libremente entonces podríamos tener una excusa para cualquier comportamiento inmoral pues siempre es posible decir que la falta no la comete un individuo conscientemente sino que viene de algún proceso mecánico incontrolable de alguna causa genética o desequilibrio bioquímico Una escapatoria fácil ante este problema consiste simplemente en postular que el sentido moral no es más que un dispositivo cerebral un conjunto de circuitos neuronales engarzados a partir de piezas más antiguas del cerebro de los primates y configurados por la selección natural para realizar su trabajo según lo ha expresado Steven Pinker Desde este punto de vista si el dispositivo funciona mal la causa no se encuentra en el ejercicio de libre albedrío la voluntad sino en el módulo cerebral de una persona a la cual no obstante se puede achacar la responsabilidad de sus actos En este caso la culpa no recae en el alma o en la conciencia sino en un mecanismo inserto en una red determinista de causas y efectos La persona culpable que lleva empotrado el módulo igual merece un castigo o un tratamiento especial psiquiátrico sobre estos problemas volveré más adelante Hay un ejemplo que parece indicar que el libre albedrío es un hecho comprobable científicamente El trastorno obsesivo-compulsivo que ya he mencionado más arriba implica una intromisión involuntaria en la conciencia Una de las formas más exitosas de combatir esta enfermedad es la llamada terapia cognitiva conductual cuyo uso es lograr que la gente afectada por este desorden mental aprenda conductas alternativas que suplan la compulsión de, digamos lavarse las manos continuamente Esta terapia implica cuatro pasos Redesignación Reatribución Redirección y Revaloración Ello significa que el paciente aprende a reconocer el impulso intruso como efecto de la enfermedad a entender que ello se debe a un desequilibrio químico a distraer su atención con una conducta alternativa y a valorar el síntoma de una nueva manera El psiquiatra Jeffrey Schwartz a partir de esto arguye que el tratamiento produce cambios sistemáticos en el metabolismo cerebral de la glucosa como resultado de una serie de decisiones voluntarias realizadas por el individuo durante el tratamiento El psiquiatra le explica al paciente que la urgencia por lavarse las manos proviene de un error en los circuitos neuronales que envían una señal falsa producida probablemente por una excesiva actividad neuronal en las redes que conectan el núcleo caudado con la corteza orbital y cingulada anterior Schwartz ha mostrado que la terapia cognitivo-conductual genera nuevos circuitos cerebrales gracias al ejercicio de la voluntad Para explicar esta situación acude a la noción de fuerza mental similar a la definición de mente como un campo de fuerzas force field sugerido por Popper Este psiquiatra concluye con una hipótesis al señalar que la fuerza mental es una fuerza física genuina generada por un esfuerzo mental real También se ha comprobado que los placebos producen efectos físicos lo que es un argumento que se agrega a la propuesta de que la mente de una persona puede ejercer una influencia en su cuerpo aunque en este caso ha sido engañado al recibir un sustituto inocuo de un fármaco Esta argumentación no ha convencido a los deterministas quienes siguen viendo en este ejemplo la propuesta camuflada de una interpretación dualista que acepta que algo mental no físico puede ejercer influencia en la maquinaria física del cerebro Para ellos la abolición es una mera acción cerebral explicable mediante los mecanismos deterministas que postulan las ciencias físicas y que se expresan en las funciones neuronales Pero los deterministas no han logrado a partir de este postulado agregar nada a la comprensión de la conciencia el libre albedrío o las decisiones éticas Es cierto que aceptar la existencia de una mente no física es una violación de las leyes físicas pero afirmar que la mente tiene un carácter físico no ayuda en nada a explicar el funcionamiento de los procesos subyacentes de la toma de decisiones Sería como pretender que la naturaleza física de una institución social o política contribuya a entender sus funciones El filósofo John Shirley se ha esforzado por explicar cómo puede haber una clase de hechos objetivos que sólo existen debido a que creemos en ellos como el dinero la familia los impuestos la propiedad o las universidades La base de estos hechos sociales es la conciencia el lenguaje y la racionalidad dice Shirley y a continuación afirma que todo ello es la expresión de una más fundamental biología subyacente También ha sostenido que las diferentes culturas son formas diferentes en que se manifiesta una subestructura biológica subyacente Tiene toda la razón en afirmar que no hay una oposición entre biología y cultura pero tampoco la hay entre cuerpo y mente Pero se equivoca cuando concluye que la cultura es la forma que adopta la biología Me parece que se trata de una manifestación del viejo reduccionismo que aplasta la sociedad en las neuronas para después colapsar la biología en la química y ya esta última en la física Admitir la existencia de una fuerza mental tampoco nos ayuda mucho ¿Qué clase de fuerza es? ¿Qué características tiene? Aparentemente se trata de una interacción que no tiene que ver con la mecánica newtoniana o la cuántica ni parece entenderse como relacionada con la mecánica molecular que estudian los químicos Además podemos comprender que el comportamiento de las neuronas difícilmente puede calificarse como libre o determinado de la misma forma que carece de sentido afirmar que las partículas individuales son sólidas líquidas o gaseosas Dichos estados son propiedades del conjunto de partículas El estado libre o determinado sólo tiene sentido en el sistema o conjunto formado por el cerebro y su contorno Lo que debemos estudiar es si en el conjunto puede coexistir la determinación y la libertad sin que ello caigamos en el dualismo cartesiano y nos veamos obligados a ligar el libre albedrío con la presencia de misteriosas fuerzas metafísicas o físicas de una naturaleza indefinida La libertad no se puede entender si la conciencia es encerrada en el cerebro Cuando muchos neurocientíficos empiecen a rechazar esta idea condenan sus investigaciones y reflexiones a quedar cautivas en un círculo vicioso en el cual el libre albedrío no es más que una ilusión creada por el cerebro un mero epifenómeno acaso necesario o útil pero carente de poder causal Esta idea nos deja sin una explicación del libre albedrío que entonces puede ser solo visto como una expresión política dotada de una enorme aura filosófica y literaria pero que no sería más que un eslabón de una cadena determinista alojada en el cerebro de los humanos Si en contraste ampliamos nuestra perspectiva y entendemos a la conciencia como un conjunto de redes cerebrales y exocerebrales podemos descubrir facetas y procesos que una visión estrecha es incapaz de entender Quiero esbozar algunas facetas que pueden descubrirse si ampliamos nuestra perspectiva En primer lugar como ya lo había intuido Espinosa hay que reconocer que el libre albedrío es un bien escaso Con esto quiero decir que no todos los actos humanos son frutos de la libertad solamente una pequeña parte de la actividad humana se escapa de los mecanismos deterministas Lo importante aquí es subrayar que sí son posibles los actos libres y que una fracción de lo que hacemos forma parte de un espacio social donde la voluntad consciente es un elemento causal importante Esta voluntad consciente no se puede reducir a una escala neuronal o molecular ni al nivel de los pequeños actos como mover un dedo que han estudiado algunos neurocientíficos la podemos entender solamente como parte de un sistema al nivel de las interacciones sociales y culturales en las cuales por supuesto intervienen las redes neuronales de los individuos implicados La voluntad consciente sería una prioridad a una condición del sistema de redes cerebrales y exocerebrales Por último para redondear este esbozo quiero afirmar que el proceso se elige libre y conscientemente no es instantáneo puede durar horas y días Si lo descomponemos en una serie de micro decisiones instantáneas perderemos la imagen de conjunto En el caso de experimentos como los de Libet podemos comprender que la decisión de mover se inició en realidad en el momento en que las personas estudiadas aceptaron participar voluntariamente en las pruebas El filósofo Sean Gallagher ha dicho con razón La acción libremente decidida es algo que se realiza en el mundo entre las cosas que busco y la gente que afecto en situaciones que motivan una reflexión integrada Es necesario por tanto colocar el problema de libre albedrío a un nivel más alto de complejidad sin por ello olvidar que subyacen estructuras neuronales químicas y físicas Ciertamente elevar el nivel de complejidad al introducir las estructuras sociales y culturales no resuelven el problema lo coloca en un contexto en el que es posible realizar investigaciones más fructíferas Pero hay que reconocer que las cosas se complican aparentemente pues al aceptar que la conciencia es también un fenómeno exocerebral se introducen nuevas variables la más importante de las cuales es la red de procesos simbólicos sin los que una voluntad consciente no puede existir El problema se complica para quienes quieren abordar el tema de la conciencia solamente desde la neurología y suponen erróneamente que la introducción de variables exocerebrales es como abrir la puerta a la metafísica La red de procesos simbólicos exocerebrales no es un fenómeno metafísico sino una sólida realidad fincada en la materialidad del mundo pero que no puede ser reducida a explicaciones bioquímicas y físicas El estudio de la interacción entre las redes neuronales y las simbólicas nos enfrenta a una situación más compleja pero puede facilitar no complicar el entendimiento de los mecanismos mentales del libre albedrío Quiero poner un ejemplo de lo que puede significar la reducción de la voluntad a los mecanismos cerebrales El neurólogo Mark Hallett sostiene que el libre albedrío no es una fuerza que determina el movimiento El proceso que desencadena los movimientos según Hallett ocurre de manera subconsciente y la sensación de voluntad surge después de iniciado el movimiento Hallett concluye que el movimiento es iniciado probablemente en el área motora media bajo la influencia de las áreas prefrontal y límbica La orden de moverse va a la corteza motora primaria y culmina con descargas en el área parietal Esta última área mantiene vínculos bilaterales relativamente constantes con el área frontal y es probable que intervenga también la insulina Es en el seno de esta red neuronal que se genera la percepción de que el movimiento es fruto de la voluntad Así son los mecanismos motores del cerebro los que generan la sensación de que hay decisiones libres que provocan el movimiento Para terminar se pregunta si las personas son responsables de su conducta al no ser el libre albedrío la fuerza motriz del movimiento Dice que parece un problema difícil pero en realidad no lo es La solución es sencilla El cerebro de una persona es completo y claramente responsable y siempre es responsable de la conducta de una persona La conducta es un producto de la experiencia y de la genética de una persona En los circuitos neuronales funcionan los mecanismos que ocasionan el movimiento Albergan experiencias perciben sensaciones generan emociones y producen impulsos homeostáticos Allí no hay libre albedrío Así pues si hay un inconsciente y un culpable de nuestras acciones el cerebro Este neurólogo llega a una conclusión sintomática La conducta de una persona es influenciada por intervenciones externas como el premio y el castigo Reconoce que hay decisiones sociales que pueden corregir la conducta que emana de los cerebros de las personas cuya fuerza de voluntad no es más que una percepción Si seguimos la lógica de su argumentación estaríamos ante una regresión casi infinita Los premios y los castigos serían sólo los aparentes decisiones libres de una multitud de cerebros asociados que responden a las determinaciones de las redes neuronales de cada uno No estamos obligados a seguir la lógica conductista Podemos explorar otros caminos como los que he señalado y que nos llevan a examinar las relaciones entre las redes neuronales y su entorno sociocultural El ejemplo que acabo de examinar brevemente sobre los castigos y las recompensas nos lleva directamente al problema de la moral que es el tema del capítulo siguiente Capítulo 3 El cerebro moral Las personas se enfrentan continuamente a la necesidad de tomar decisiones morales y actuar de acuerdo con ellas Algunos psicólogos sostienen la idea de que en los humanos existe un módulo cerebral innato responsable del proceso inconsciente y automático que genera juicio sobre lo justo y lo incorrecto es una transferencia al terreno de la ética de los postulados de Noam Chomsky sobre la existencia de una gramática generativa alojada en los circuitos neuronales De la misma manera habría una gramática moral una especie de instinto alojado en el cerebro que a partir de principios inconsistentes e inaccesibles generaría juicios sobre lo permisible lo prohibido lo inequitativo y lo correcto Desde luego el instinto o la facultad moral generaría en cada contexto cultural diferentes reglas y costumbres de la misma manera en que se supone que el módulo cerebral del lenguaje genera diferentes lenguas en los individuos de acuerdo con el lugar donde nacen y crecen pero el módulo impondría una misma estructura gramatical en todos los casos Un libro de Mark Hauser profesor de psicología en la universidad de Harvard ha popularizado esta interpretación El instinto moral sostiene se ha desarrollado a lo largo de la evolución y se manifiesta en las intuiciones más que en los razonamientos que hacen los hombres Estos instintos les dan color a nuestras percepciones y restringen los juicios morales Sin embargo Hauser no señala con precisión cuáles son los principios morales universales que están alojados en el órgano moral de nuestro cerebro ¿Acaso debido a que cree que estos principios escondidos en la biblioteca del conocimiento inconsciente de la mente son inaccesibles? Sin embargo en alguna ocasión ejemplifica lo que sería un principio universal en Estados Unidos dice el infanticidio es considerado un acto de barbarie en contraste entre los esquimales y en otras culturas el infanticidio es moralmente permisible y justificable en razón a la gran escasez de recursos parecería que hay principios morales encontrados pero Hauser explica que en realidad tanto esquimales como estadounidenses parten del mismo principio universal la obligación de cuidar a los niños lo que varía en las diversas culturas son las excepciones a la regla su conclusión es simple nuestra facultad moral está equipada de un conjunto de reglas universales y cada cultura establece excepciones particulares a estas reglas tengo mis dudas de que el cuidado de las crías sea un principio moral de serlo habría que considerar también la búsqueda de alimentos o de huir de los predadores peligrosos como principios morales que además de ser universales entre los humanos los compartimos con una infinidad de animales en otros pasajes del libro menciona algunas prohibiciones como la inequidad la infidelidad el incesto el asesinato y causar dolor pero no queda claro si considera que son principios universales que podrían dar lugar a excepciones de las distintas culturas el argumento general de Hauser consiste en establecer que la moralidad está basada o enraizada en la biología por ello sostiene que estamos dotados de una gramática moral universal lo que quiere decir que han evolucionado en los otros principios generales pero abstractos para decidir que acciones son prohibidas permisibles u obligatorias estos principios carecen de contenido específico los principios abstractos y natos no nos dictan que actos son permisibles a menos de que la cultura y la educación les proporcionen contenido y decidan las excepciones aparentemente el módulo moral no influirá directamente en los individuos sino solamente por medición de la cultura pero el libro está lleno de ejemplos sobre las intuiciones individuales que aparentemente serían ocasionadas por el funcionamiento de la facultad moral y nata la obligación de cuidar a los niños suponiendo que sea una regla moral es un imperativo al que ciertamente se le pueden adosar excepciones lo mismo sucede con los principios que prohíben matar o robar veamos un ejemplo usado por Hauser se trata como casi todos sus ejemplos de una situación imaginaria y un tanto absurda en una nación occidental moderna cualquier persona se sentiría ofendida si un comprador ofreciese mil dólares por cada uno de sus hijos que pensaría si le ofreciesen un millón de dólares como reaccionaría si le quisieran pagar mil millones de dólares o cualquier suma exorbitante aquellos que cayesen en la tentación tendrían un fuerte sentimiento de culpa Hauser se pregunta que nos ofende en esta situación semejante si le preguntáramos a la gente no sabrían explicar simplemente hay tabúes que prohibían que ciertas cosas entren en el mercado no creo que sea así las personas seguramente darían muchas explicaciones sobre los motivos por los cuales la compra-venta de seres humanos y la esclavitud están prohibidas cada cultura afirma Hauser tiene la libertad de decidir qué artículos entran en el comercio legítimo y cuáles están fuera de los límites y agrega continuando con la analogía lingüística yo diría que cada cultura tiene un principio de equidad en referencia a los intercambios con un parámetro que establece la cultura local sobre los bienes intercambiables el problema es que supuestamente las personas no tienen acceso a los principios subyacentes que generan sus juicios y responden a las prohibiciones como si fueran tabúes pero el asunto psicológico si se sabe que hay principios subyacentes lo cual le permite razonar conscientemente sobre algo que de cualquier manera ya se encuentra inscrito en el módulo moral de su propio cerebro lo que no queda claro es como sabe el psicólogo de que la equidad está grabada en sus redes neuronales y que no procede en realidad de haber leído las obras de John Rawls se supone que la facultad moral inscrita en el cerebro es un producto de la evolución esta afirmación se conecta con la famosa tesis determinista de David Hume según la cual la razón es la esclava de las pasiones y no puede haber otra cosa más que servirlas y obedecerlas ello significa que el sentido moral es análogo a los sentidos físicos que son frutos de la evolución biológica pero Hauser se aleja de la tesis de Hume para defender los principios morales de la tradición ilustrada que desciende de Kant los cuales se encarnan en Rawls su modelo es una curiosa mezcla de Rawls y Chomsky en el que se injerta la facultad moral innata en el proceso racional de analizar las causas y las consecuencias la amalgama del análisis racional con el módulo innato de principios morales proviene de la comparación que hizo el propio Rawls entre la formación de un sentido de la justicia y el sentido de gramaticalidad estudiado por Chomsky que nos permite reconocer en nuestra lengua las frases bien formadas sin embargo la fusión de Rawls con las interpretaciones modulares deterministas es algo completamente forzado y que se explica solamente por la intención de introducir la ética liberal en un esquema que obviamente le es hostil algo similar hizo Steven Pinker que es el inspirador de la tesis de Hauser el sentido moral sería un producto del altruismo recíproco inscrito en el proceso evolutivo natural cuya expansión sería estimulada por las interacciones personales y el intercambio cultural entre la gente estos factores habrían provocado la ampliación de las redes de reciprocidad que acabó en el respeto de los otros humanos vistos como seres más valiosos vivos que muertos lo cual supuestamente estaría inscrito en el módulo moral la conclusión de Pinker es la siguiente el sentido moral es un dispositivo como la visión en estéreo o las intuiciones sobre los números es un ensamblaje de circuitos neuronales engarzados a partir de piezas más antiguas del cerebro de los primates y configurados por la selección natural para realizar un trabajo desde luego no hay ninguna prueba científica de que estos módulos morales existen el genetista Alan Orr ha observado que la propuesta de Pinker es ridícula la noción de que nuestro círculo moral se expandió por la reciprocidad es en muchos casos un sinsentido ahistórico los hombres han tenido abundante interacción personal con las mujeres al mismo tiempo que las condenaron a una ciudadanía de segunda clase y los sureños esclavistas tuvieron más intercambio cultural y más actividades de persona a persona con los afroamericanos que los norteños abolicistas en qué momento de la historia nuestras redes de reciprocidad con mujeres y esclavos se fueron suficientemente densas como para que el cálculo de reciprocidad exigiese que les diésemos el voto y la libertad la pregunta es absurda Pinker en una réplica aceptó que además de los mecanismos de reciprocidad se debía de tomar en cuenta la sensibilidad universalista y las restricciones de la argumentación racional he citado los argumentos de Hauser y Pinker para mostrar una faceta diferente del problema del libre albedrío para ellos las decisiones se encuentran inscritas en el funcionamiento de un módulo moral innato que es una especie de programa neurológico que realiza tareas específicas podemos reconocer en esta explicación la gran influencia de la información y de la cibernética los mecanismos del módulo restringen los grados de libertad de los individuos enfrentados a la tarea de tomar decisiones antedisyuntivas morales quiero poner otro ejemplo de este tipo de explicaciones aunque en este caso el modelo se refiere a la manera en el que el cerebro conoce e interioriza las virtudes morales Paul Churchland diseñó una teoría sobre la manera en el que funciona el conocimiento moral según él la red neuronal incorpora habilidades a partir del ingreso de información moral la capacidad de discernimiento reside en una intrincada matriz de conexiones sinápticas que aloja la categoría y subcategorías referidas a situaciones específicas como mentira traición robo tortura asesinato etc en esta matriz hay un conjunto adquirido de prototipos morales que forman una estructura una especie de mapa que nos permite navegar con eficacia por un mundo social que exige constantemente decisiones éticas todo ocurre en el hardware biológico del cerebro y que George Lund define como un masivo procesador vectorial paralelo esta imagen proviene en gran medida de los estudios conexionistas realizados en modelos de inteligencia artificial solo la investigación neurobiológica podrá probar o refutar esta explicación lo que me interesa destacar es que aquí no se asume la existencia de reglas innatas inscritas en módulos por el contrario la experiencia moral va construyendo una gran diversidad de prototipos estos prototipos codifican los conocimientos adquiridos en puntos del espacio neuronal cada uno dotado de tantas dimensiones como características posible tenga en estos vectores neuronales no pueden fijarse reglas o principios morales lo que hay es una multitud de prototipos este modelo adolece lo mismo que la teoría de los módulos innatos de un defecto no toma en cuenta la estructura y las peculiaridades del flujo de información moral externa el lenguaje aquí es el sistema traductor de las experiencias sociales a otra lengua interior que es una especie de neuroñol o neurales con que presuntamente opera el gigantesco procesador vectorial que codifica prototipos éticos el defecto consiste como lo señaló Andy Clark en que el lenguaje es también un complemento que aumenta el poder computacional del cerebro mediante signos palabras y etiquetas el lenguaje público dijo Clark es un reservorio de recodificaciones utilizados que se han acumulado en un lento y doloroso proceso cultural de ensayos y errores y que reduce patrones demasiado complejos y cognitivamente invisibles a pautas regulares y reconocibles que permiten que el cerebro realice una exploración moral más profunda del espacio moral inspirado en las ideas del lingüista de la cognición humana de la cognición humana pero los andamios son estructuras de apoyo provisionales que una vez logrado el objetivo se desmantelan y retiran es mucho más útil la metáfora de la prótesis o mejor de un exocerebro permanente sin el cual las redes neuronales de los humanos no pueden funcionar correctamente tanto si el cerebro es visto como un procesador vectorial que interioriza flujos de información moral con ayuda de andamios sociales como si se considera que alberga módulos y datos responsables de un flujo generativo que desemboca en la sociedad en ambos casos las operaciones morales se encuentran localizadas en las redes neuronales la diferencia rídica en que el primer caso la maquinaria computacional innata asimila reglas externas bajo la forma de prototipos y en el segundo caso los módulos contienen principios y datos generativos a ambas interpretaciones se les escapa el hecho de que el proceso de tomar decisiones no sucede solamente dentro de la cabeza sino que ocurren las relaciones permanentes entre el cerebro y su contorno sociocultural el contorno no es únicamente la fuente que nutre el proceso de aprendizaje ni es tampoco el contexto receptor que adapta los flujos generativos de los módulos neuronales una parte sustancial de este contorno está indisoluble unida a la red neuronal de la misma manera en que el biólogo Jacob von Huxke definía el umwelt el universo subjetivo de un organismo donde cada componente tiene para él tiene para él un significado funcional el organismo opera con un conjunto de signos receptores y efectores que lo ligan a su propio umwelt también el antropólogo Gregory Bateson comprendió en sus reflexiones sobre lo que llamó una ecología de la mente que la conciencia es parte de un sistema amplio que incluye el entorno social y el medio natural que rodean al individuo sus reflexiones son muy estimulantes pero están excesivamente condicionadas por una concepción cibernética de los procesos que vinculan al yo con el mundo exterior Bateson enmarca la conciencia en un sistema homeostático y cibernético reconoce que la conciencia puede ser un elemento causal que retroalimenta las redes del sistema autorregulado del que forma parte sugiere que la verdadera naturaleza cibernética del yo y del mundo tiende a no ser percibida por la conciencia estamos ciegos y no vemos la circularidad cibernética del yo y del mundo sin embargo las interpretaciones cibernéticas de los procesos mentales y cerebrales muy populares hace unas décadas no desembocan en resultados muy iluminadores debemos abrir una nueva puerta para entender el problema del libre albedrío hay decisiones que se toman en los círculos híbridos de la conciencia que incluyen una misma red al cerebro y al exocerebro aquí hay un espacio para el libre albedrío y no hay por qué se abra la puerta al azar o al caos ya que el exocerebro se encuentra enclavado en el mundo social y cultural muy bien estructurado lo que es necesario explorar es si la confluencia de factores diferentes lo que se origina en el sistema nervioso y los que vienen del mundo que nos rodea permite un proceso de libre elección la manera fácil de escapar del determinismo que entienda la libertad como una ilusión consiste simplemente en negar la influencia de factores biológicos en la decisión para postular que son las instancias sociales culturales y políticas las que en todo caso deciden si hay o no libertad aquí también oscilaríamos entre tesis deterministas y libertarias pero los parámetros de la discusión quedarían circunscritos y reducidos a los procesos sociales la naturaleza humana y la biología no tendrían derecho a tomar la palabra pero no llegaríamos muy lejos en esta huida típica de quienes temen enfrentarse al hecho ineludible de nuestra realidad biológica no tenemos más remedio que tratar de entender el misterio de libre albedrío a partir de la estrecha conexión entre nuestra constitución biológica y la vida social entre el cerebro y la cultura capítulo 4 razones desencadenadas hay una contundente afirmación de David Hume el gran filósofo escocés que es citada con frecuencia por los deterministas la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones Hume en su tratado de 1740 rechaza una teoría de la libertad que no acepte los principios básicos de la casualidad y de la necesidad pues cree que si los removemos entonces la libertad queda liquidada por el azar en este contexto establece que la razón por sí sola no es el motivo de ninguna acción pues para que ello ocurra debe ir acompañada de las pasiones ocho años después en su investigación sobre el entendimiento humano en 1748 volvió a insistir en el tema determinista es universalmente aceptado que nada existe sin ninguna causa para su existencia y que el azar cuando es examinado exhaustivamente es una mera palabra negativa y no significa ningún poder real que posea en ninguna parte un ser en la naturaleza y un poco más adelante aclara que la libertad cuando es opuesta a la necesidad es idéntica al azar es cual no existe pues el azar es entendido por Hume como una situación que no es producida por ninguna causa sin embargo en este contexto científico y empirista Hume nos dejó una definición de la libertad por libertad pues solo podemos entender el poder de actuar o no actuar de acuerdo con las determinaciones de la voluntad es decir si escogemos permanecer quietos lo podemos hacer si escogemos movernos también podemos esta libertad que no significa azar es universalmente aceptada como propia de todos aquellos que no son prisioneros que no están encadenados en su tratado ya Hume había usado el tétrico ejemplo de un prisionero para mostrar la interacción de actos voluntarios con causas naturales se refiere a un prisionero condenado a muerte que carece de dinero o de apoyos y que descubre que es imposible escapar está atrapado en una cadena causal que incluye tanto la voluntad de sus carceleros como el hierro de las rejas y la piedra de los muros que lo mantienen cautivo cuando el prisionero llega al cadalso poder prever con certeza su muerte y su mente recorre la cadena causal el rechazo de los soldados a permitir que escape la acción del verdugo la separación de la cabeza y el cuerpo el sangrado los movimientos convulsivos esta macabra descripción le sirve a Hume para concluir que hay una cadena que conecta causas naturales y acciones voluntarias pero la mente no siente ninguna diferencia entre ellas al pasar de un eslabón a otro el hierro de las rejas tan inflexible como la voluntad de los guardianes las causas físicas de la cadena causal tienen el mismo efecto que los actos volitivos no obstante Hume reconoció que la libertad de actuar puede cambiar el curso de un proceso pero no debido a que ella se encuentre fuera del encadenamiento de causas y efectos por el contrario si se entiende a la libertad como una muestra de las desdeterminaciones de la voluntad ella es precisamente la base por la cual es posible definir la responsabilidad de los actos punibles o premiables de los hombres un acto fruto del mero azar se llama ligno o benigno no permite atribuirle méritos o penas a quien lo ejecuta Hume acepta que la libertad y la necesidad son compatibles aunque su explicación es más utilitarista que científica la libertad es la capacidad de decidir dentro de una red de causas y efectos fuera de esta red la libertad es azar y no existe a diferencia de Spinoza para quien el hombre libre es aquel que vive solo de acuerdo con el dictamen de la razón Hume está convencido de que la razón sola no puede ser nunca la causa de una acción la moral no puede basarse únicamente en la razón que es inerte se requieren las pasiones para impulsar las acciones morales hay que advertir que Hume usa una definición precisa y estrecha de razón es el descubrimiento de lo verdadero y lo falso pero la razón es incapaz de determinar lo bueno y lo malo no quiero discutir aquí las sutilezas de la teoría de Hume sobre las pasiones quiero solamente volver al ejemplo de las series de causas y efectos que encadenan a los prisioneros condenados a muerte supongamos que alguno de los heladores poseído por la pasión piadosa o generosa decide dejarlo escapar durante la noche aquí interviene una acción voluntaria motivada por una pasión y acaso acompañada de alguna razón que modifica la cadena causal imaginada por Hume y que desembocaría necesariamente en el cadalso el filósofo escocés se entrevió a esta posibilidad cuando aceptó la existencia de una forma de libertad pero no exploró sus consecuencias si observamos la lista de pasiones que presenta Hume podemos advertir que muchas de ellas son similares a las que Antonio Damasio ha llamado emociones sociales si seguimos la argumentación de Hume sobre el orgullo y la humanidad dos pasiones a las que le dedica muchas páginas no tardaremos en comprobar que se encuentran inscritas en una peculiar relación entre el ego self y la sociedad que lo rodea llega a afirmar que lo que más estimula al orgullo es la propiedad junto con la riqueza que lo acompaña para Hume la propiedad es una especie particular de causación y no duda en sostener que le da libertad al propietario una libertad de actuar como le plazca sobre el objeto poseído o de gozar sobre las ventajas que extrae de él pero lo que me interesa destacar es el hecho de que muchas de las pasiones que Hume llama indirectas como la vanidad el odio la generosidad la ambición y la piedad además del orgullo y la humanidad son claramente emociones sociales aunque sin duda se encuentran vinculadas a las que llamamos pasiones directas y que son producidas por el dolor o el placer por el mal o el bien Damasio agrega los celos el azoro y la culpa a los que podríamos sumar el remordimiento la vergüenza la indignación o el desprecio estas emociones sociales ocurren en los circuitos híbridos de la conciencia en las redes que se unen en el cerebro con el exocerebro con este breve paseo por las ideas de Hume he querido mostrar que aun partiendo de una reflexión sobre la gran importancia de las emociones en la vida moral no es necesario postular la idea determinista según la cual existiría un sentido moral similar a los sentidos físicos contrariamente a lo que algunos han supuesto Hume no creyó en este postulado para él el sentido de la justicia no es natural sino artificial y tiene su origen en la educación y en una serie de convenciones establecidas para regular por ejemplo los derechos sobre la propiedad ahora bien podemos comprender que la educación y las instituciones sociales establecidas no son meras construcciones hechas a partir de impulsos emocionales y de los deseos que estos provocan en las convenciones establecidas cristalizan correlaciones de fuerza negociaciones pactos y una cierta acumulación de racionamientos y deliberaciones en el espacio social de las convenciones establecidas no siempre reinan las pasiones y las razones no son invariablemente sus esclavas el espacio social no se puede reducir a una serie de emociones y razones en la sociedad hay tradiciones estructuras símbolos mitos costumbres riquezas enfermedades creencias y sistemas para sólo citar unos cuantos elementos cuya naturaleza interacciones no se pueden reducir al sustrato emocional o racional de los individuos sin embargo la posibilidad de un libre ejercicio de la voluntad cristaliza en decisiones y actos individuales aunque se encuentren mediados por la sociedad aquí habría que tener cuidado a no caer en una trampa para escapar del determinismo físico podríamos quedar encerrados en un determinismo social la sociedad está compuesta de individuos dotados de conciencia y esta conciencia tiene poderes causales estos poderes apoyados desde luego en emociones impulsan a los individuos a tomar decisiones basadas en la reflexión y en la deliberación esta deliberación puede ser como quería Spinoza racional pero también puede ser irracional es decir basada en una serie deliberada de reflexiones que justifican actos que tienen consecuencias que no podemos considerar racionales porque producen daños a la sociedad a otros individuos y a veces a la misma persona que toma las decisiones lo que interesa señalar aquí es la existencia de actos voluntarios que no están completamente determinados por causas anteriores suficientes aunque si se encuentran influidos por ellas aquí la conciencia en el proceso mismo es causa originaria o si se quiere para expresarlo a la manera antigua es natura naturans y no natura naturata esta situación implica la coexistencia de indeterminismo y de liberación algo muy similar al conatus de Spinoza hay que señalar que esta indeterminación no indica un comportamiento sujeto al mero azar ella es posible debido a que la conciencia es una articulación entre el cerebro y la sociedad en esta confluencia ocurre lo que me gusta llamar una singularidad es decir una situación en la que los humanos pueden realizar actos no determinados pero no son azarosos se trata de un tipo de comportamiento no sujeto al azar en el que no es posible definir una determinación causal quiero aclarar que no estoy proponiendo el traslado de las nociones matemáticas y físicas sobre la singularidad al territorio de las funciones conscientes y voluntarias el libre albedrío no es ni se parece a un agujero negro esa singularidad gravitacional que estudian los físicos lo que quiero indicar con el uso de la idea de la singularidad es el hecho de que en la articulación entre el cerebro y la sociedad humana se produce una situación artificial que no se puede reducir a las explicaciones causales propias de la biología y la física la libertad es algo raro en la naturaleza y se encuentra únicamente entre los seres humanos y acaso en forma muy embrionaria en algunos mamíferos superiores resulta muy atractivo a veces refugiarse en la física para intentar explicar el singular fenómeno del libre albedrío el filósofo John Shirley comprende que la experiencia de la libertad contiene al mismo tiempo indeterminismo y deliberación o racionalidad y cuando busca la naturaleza alguna forma de indeterminismo la encuentra como lo había hecho Tagore mucho antes en la mecánica cuántica su hipótesis es que la conciencia es una manifestación del interminismo cuántico pero reconoce que ello no es una solución del misterio del libre albedrío simplemente ha trasladado el misterio al nivel de la física cuántica pero no parece que esta reducción sea capaz de despejar el misterio yo creo por el contrario que es mucho más fructífero ir en sentido contrario no hacia la física sino hacia las estructuras sociales y culturales la conciencia y el libre albedrío no tiene una explicación física solamente podemos comprender si estudiamos las redes que unen los circuitos cerebrales con los tejidos socioculturales allí encontraremos lo que he llamado el exocerebro en mi libro anterior antropología del cerebro el estudio de este conjunto de prótesis que conforma el exocerebro nos conduce directamente a artificios estrechamente vinculados al tema de la libertad las expresiones artísticas literarias y musicales que tienen como base estructuras simbólicas de comunicación pueden ser consideradas como formas mediante las cuales la conciencia es capaz de expresarse libremente y de tomar decisiones que desencadenen procesos causales y de gran creatividad innovadores e irreductibles a expresiones deterministas el exocerebro es un sistema simbólico de sustitución de circuitos cerebrales que son incapaces por sí mismos de completar las funciones propias del comportamiento mental de los humanos el cerebro no es capaz de procesar símbolos sin la ayuda de un sistema externo constituido esencialmente por el habla las formas no discursivas de comunicación como la música la danza la pintura y las memorias artificiales exteriores desde la escritura hasta el internet en mi libro antropología del cerebro exploraré las peculiaridades de estos elementos básicos del exocerebro subyacente a esta exploración se encontraba desde luego la idea de que la conciencia es un agente causal que puede ejercer el libre albedrío ahora quiero ampliar la exploración a otras expresiones exocerebrales lo que me permitiría discutir desde nuevas perspectivas el problema de la libertad del libre albedrío como expresión de una conciencia no encadenada a una despótica cadena determinista capítulo 5 la libertad en el juego el juego es una de las actividades humanas que más han sido asociadas con la libertad cuando los humanos juegan se ubican en un espacio peculiar donde se practican actividades que no parecen necesarias ni útiles y donde reina el libre albedrío los mejores estudios sobre el juego no han dejado de señalar que se trata de un comportamiento libre y aparentemente superfluo Johan Heisenga en su Homo Ludens un libro extraordinario afirma que una de las principales características del juego es que es libre Jean Piaget el gran psicólogo dice que el juego es la actividad libre por excelencia piensa que el juego infantil es acompañado por un sentimiento de libertad y que anuncia al arte que es la expresión y el florecimiento de esta actividad espontánea por su parte Roger Kylois en su brillante reflexión sobre el juego establece la libertad como su primera característica el juego es una actividad libre y voluntaria que al mismo tiempo implica un orden regulado esta combinación coloca al juego en el mismo plano que otras expresiones exocerebrales como la música la danza y las artes plásticas todas las formas de juego transcurren de acuerdo con reglas y al mismo tiempo con resultados de decisiones voluntarias libres en las cuales es difícil advertir una función o una utilidad inmediata los juegos de competencia establecen reglas para asegurar la igualdad de oportunidades y ordenar el desarrollo de la confrontación sea este de tipo deportivo fútbol carreras atletismo o de carácter intelectual ajedrez go damas incluso los juegos de simulación donde los participantes actúan como si fueran un personaje un objeto o un animal ocurre bajo condiciones y regulaciones más flexibles pero indispensables para el ejercicio lúdico en los casos de simulacro de lucha encontramos reglas incluso cuando los jugadores son animales por ejemplo cachorros o gatos que se enfrentan pero no se hacen daño pues controlan la fuerza de sus mordiscos y zarpazos los niños que juegan a ser piratas cowboys indios policías ladrones soldados astronautas o bomberos siguen ciertas reglas no escritas y ponen límites a la representación los juegos de azar se desarrollan de acuerdo con normas y principios previamente acordados también los juegos meramente motrices como saltar dar vueltas vertiginosamente revolcarse o dar volteretas implican el seguimiento de pautas y ritmos que guían la repetición con variaciones de los movimientos Roger Kailois ha afirmado con razón que las reglas son inseparables del juego desde el momento en que se adquiere una existencia institucional sin embargo dice en la fuente del juego reside una libertad primera una necesidad de relajamiento y al mismo tiempo de distracción y fantasía esta libertad es su motor indispensable y se mantiene como el origen de las formas más complejas y estrictamente organizadas el espacio del juego es un excelente laboratorio para observar las peculiaridades del exocerebro a mi juicio el juego es una de las expresiones primordiales y acaso más puras de las que he llamado la incompletitud del cerebro el juego es una prótesis inútil en su expresión inmediata pero contribuye a estimular los procesos simbólicos de sustitución el hecho de que una actividad de los humanos comparte con los mamíferos superiores y con algunas aves amplía la posibilidad de análisis del fenómeno lúdico a nivel biológico el juego es una actividad que consume gran cantidad de energía y expone a los animales a los peligros de lastimarse o de ser sorprendidos por un depredador sin embargo como observa el zoologo Patrick Bateson el juego ayuda a construir un conocimiento práctico del entorno adquirir y perfeccionar habilidades físicas a cimentar las relaciones sociales y afinar tanto la musculatura como el sistema nervioso el juego carece de funciones inmediatas pero a largo plazo permite a los animales jóvenes simular en un contexto relativamente seguro situaciones potencialmente peligrosas a las que se podrían enfrentar en un futuro se han hecho experimentos para probar la utilidad del juego ratas muy jóvenes fueron criadas en completo aislamiento una parte de las ratas tuvo la oportunidad durante una hora diaria de luchar juguetonamente otro grupo fue privado totalmente de la posibilidad de jugar cuando después de un mes estas ratas fueron lanzadas a la jaula de otra rata esta casi siempre las atacó como intrusas las ratas que no habían jugado se comportaron de manera normal y tenían a mantenerse inmóviles a diferencia de las otras ratas que habían tenido oportunidad de jugar aparentemente la falta de juego afectó la capacidad de las ratas para enfrentarse a un mundo competitivo Bateson llega a la conclusión de que el juego desde el punto de vista de su función es un andamio para el desarrollo una vez realizado el trabajo desaparece no obstante sabemos que el juego al menos en los humanos lejos de desaparecer se mantiene como un elemento importante en la vida adulta así que más que un andamio el juego sería una prótesis imprescindible y no desechable quiero recordar que Piajet en sus estudios sobre el juego en los niños llegó a la conclusión de que los objetivos simbólicos usados por ejemplo un palo como si fuera un caballo no solamente son representantes sino que también son sustitutos del significado para Piajet el juego es esencialmente una asimilación del esquema del entorno en el juego hay un desequilibrio predomina la asimilación sobre la acomodación siendo esta la última la modificación de los esquemas adquiridos para adaptarse a cambios en el medio ambiente o ambientes nuevos el juego es una especie de ritualización de esquemas asimilados que pasa de un niño de su simple expresión motor a los símbolos lúdicos de actuar simulado cuando siente que hay algo que puede ser otra cosa en el acto inteligente según Piajet hay un equilibrio entre asimilación y acomodación por el contrario en el símbolo lúdico el objeto presente y actual es asimilado a un esquema anterior que no tiene una relación objetiva con él aquí interviene la imitación como un gesto significante que evoca objetos y esquemas ausentes con ello puede darse la asimilación de cualquier cosa a cualquier otra pues cualquier cosa puede servir como sustituto ficticio de toda otra así el objeto símbolo es un sustituto del significado de esta manera se convierte en una prótesis otro gran psicólogo Lev Vygotsky también afirmó que el juego es un proceso de sustitución es la imaginaria e ilusoria realización de deseos irrealizables el juego como imaginación cree Vygotsky está totalmente ausente de los animales y esta forma específica humana de actividad consciente aunque Vygotsky apoya la tesis de Piaget sobre el juego como una actividad regulada llega a una conclusión diferente para Vygotsky el juego no es nunca una acción simbólica afirma que el niño no simboliza en el juego pero desea y realiza sus deseos cuando el niño dice que un palo es un caballo ello no es un simbolismo un símbolo es un signo pero el palo no es un signo de un caballo y termina diciendo que la libertad que parece tener el niño de determinar voluntariamente sus acciones es ilusoria pues éstas están subordinadas a un significado definido y actúa de acuerdo con lo significado de las cosas a diferencia de Piaget Vygotsky enfatiza la dimensión semántica y no presta atención a los elementos simbólicos sin embargo Vygotsky afirma por otro lado en el mismo texto que el juego es una regla que se ha convertido en un afecto tiene que el ideal de Spinoza el concepto que se vuelve pasión encuentra su prototipo en el juego que es el reino de la espontaneidad y la libertad la distinción entre signos o señales y símbolos es fundamental Piaget siguiendo la escuela sauzuriana dice que un signo es un significante arbitrario completamente convencional y determinado por la sociedad el símbolo en cambio es un significante motivado que contiene alguna similitud con el significado el juego simbólico dice Piaget plantea la cuestión del pensamiento simbólico en general por oposición al pensamiento racional cuyo instrumento es el signo Susan Langer en cambio sostiene que el símbolo lleva a pensar y concebir al objeto el signo revela la presencia de algo mientras que el símbolo es una herramienta del pensamiento yo encuentro más útil la definición de Langer en el juego tenemos una actividad que combina las peculiaridades simbólicas de una prótesis exocerebral que se desarrolla desde la más tierna infancia con los problemas de libertad y la voluntad el juego se inicia como un comportamiento prelingüístico que a mi parecer revela como las redes neuronales sociodependientes están activadas desde muy tempranedad y estimula cadenas exocerebrales de carácter lúdico a pesar de que no tengan ninguna utilidad inmediata aparentemente hay una disposición neuronal al juego que expresa la incompletitud de los circuitos nerviosos que buscan conexiones externas para cerrarse de hecho los niños viven en un universo esencialmente mimético que impulsa por ejemplo los juegos en los que pretenden actuar como si fuera un jinete un avión un animal o un automóvil y que con el tiempo se desarrollan en actividades más complejas que implican la representación de personajes el psicólogo Merlin Donald ha desarrollado una teoría según la cual los primeros homínidos como el homo erectus se habrían comportado como niños de uno o dos años prácticamente sin lenguaje pero con habilidades miméticas y gestuales que estimularían la destreza en la manufactura de herramientas la cohesión social y la emisión de sonidos vocales intencionales Donald cree que es posible que los seres humanos que carecen del lenguaje sean capaces de comunicarse mediante habilidades miméticas sus ejemplos son los niños prelingüísticos los sordomudos analfabetas y los casos de afasia paroxísmica ello demostraría que unos homínidos primitivos del periodo achulense se expresasen en forma mimética pero sin lenguaje no hay ninguna prueba de que haya existido homínidos carentes del lenguaje pero dotados de capacidades miméticas representacionales sin embargo me parece importante la idea de Donald que establece la representación mimética como un factor central de la sociedad humana y que incluye el juego como una de sus manifestaciones el cerebro infantil busca completar circuitos mediante el juego al hacerlo genera símbolos y convierte la imitación en representación el juego es estimulado por un vacío por una incompletitud y se convierte en una prótesis aparentemente inútil pero que contribuye a estimular procesos simbólicos de sustitución en los mamíferos no humanos hay un rudimento de este mismo mecanismo de sustitución cuando en sus juegos simulan en condiciones seguras los esfuerzos y los peligros de un combate o de una persecución la observación del juego en los animales permite comprender que para que ocurra debe producirse una desactivación parcial de los impulsos instintivos que estimulan especialmente en los predadores la cacería y persecución de las presas de que se alimentan si no hubiese una desactivación de los instintos los juegos acabarían en combates mortales que pondrían en peligro la vida de los animales y la sobrevivencia de la especie según Abe Abesfield las actividades lúdicas se separan de los mecanismos neuronales que desencadenan la alarma la lucha y la persecución en circunstancias normales crean un espacio de relajación emocional libre de tensiones en los juegos los humanos se enlazan con circuitos neuronales que necesitan completarse es interesante anotar que la risa que suele acompañar a muchos juegos parece ser provocada por la interrupción de un impulso de alarma o de dolor según Ramachandran la risa ocurre cuando una sensación de amenaza o de peligro es bloqueada o abortada medio camino lo que ocasiona el bloqueo es la comprensión de que no hay peligro si alguien se siente en una silla y esta se rompe o es retirada bruscamente ocasionado que la persona caiga de nalgas al suelo ello provoca la risa pero si al caer se rompe la cabeza y comienza a sangrar entonces se desencadena la alarma y no la risa igualmente en muchos juegos se produce un simulacro de peligro pero la amenaza es reconocida como falsa en medio de la risa si alguien de súbito se nos lanza encima amenazadoramente pero nos comienza a hacer cosquillas soltamos a reír pero si de las cosquillas pasa los puñetazos se desencadena la alarma y el dolor la teoría de la risa como falsa alarma y como origen de las bromas y el juego se basa en el estudio de una enfermedad que cuando le provocaban daño se reía Ramachandran comprobó que tenía estropeados los canales del dolor que se inician en la insula y de allí van al córtex cingulado anterior en los lóbulos frontales en este trayecto donde se provoca la sensación del dolor pero este paso estaba cortado en la paciente de manera que la insula generaba la sensación de dolor pero no seguía una sensación desagradable esta interrupción le causaba la risa las peculiaridades del juego de los animales incluyendo los humanos pueden resumirse según establece Gordon Burgert en cinco criterios 1. El juego es un comportamiento no totalmente funcional orientado hacia estímulos que no contribuyen inmediatamente a la supervivencia 2. El juego es voluntario espontáneo placentero intencional gratificante fortalecedor o autotélico 3. A diferencia de otras actividades el juego es un comportamiento incompleto exagerado precoz extraño o con pautas conocidas pero modificadas en su forma secuencias u objetivos 4. El juego es un comportamiento realizado en forma repetida pero no estereotipada durante un cierto periodo de la ontogenia del animal 5. El juego es iniciado cuando el animal se encuentra satisfecho alimentado y protegido es decir cuando no está sometido a miedo presiones o amenazas ni ocupado en comer mantener relaciones sexuales o compitiendo desde luego en el caso de mamíferos no humanos y de aves la actividad lúdica se encuentra restringida movimientos rotatorios o locomotores solitarios manipulación de objetos y juegos sociales compartidos no veremos en ellos los juegos típicamente humanos que implican un pensamiento simbólico pero las características del juego que compartimos con otros animales son una muestra de que se trata de una actividad muy peculiar y diferenciada que implica la expresión de alguna forma de voluntad libre de determinantes funcionales pero al mismo tiempo regulada lo que me interesa más es subrayar el hecho de que en el juego como dije más arriba es posiblemente la expresión primigenia más clara de la presencia de redes sexocerebrales en la cultura humana en el juego se combinan elementos que podría decirse tienen un carácter cuasi neuronal tensión e incertidumbre repetición y ritmo reflejo y respuesta inhibición y descarga excitación y espera oscilación y sincronización es revelador el hecho de que en los niños autistas está ausente la capacidad de participar en juegos de fantasía o de imitación en ellos el exocerebro funciona deficientemente una explicación del vínculo de los juegos con los círculos neuronales establece que en la base del comportamiento lúdico hay pulsiones instintivas Roger Kyle Lois propuso que cada tipo de juego corresponde a diferentes y poderosos instintos habría según él cuatro impulsos primarios que estarían en la base de las distintas clases del juego los de competencia los de azar los de simulacro y los de vértigo supuestamente habría cuatro instintos cuya satisfacción limitada formal e ideal se realizarían en los juegos pero si el instinto se despliega sin límites el resultado es el que el juego se corrompe pues el comportamiento lúdico irrumpe en la vida cotidiana corriente el resultado es que aparecen jugadores y actores profesionales que en realidad han abandonado el espacio propio del juego quien se dedica a los juegos de azar creyendo que hay un destino que determina los resultados y trata todos los medios de predecirlo supersticiones talismanes presagios métodos adivinatorios también se escapa del territorio específicamente lúdico las actividades que implica el vértigo como en los aparatos mecánicos de las ferias los derviches giradores turcos o los voladores mexicanos también pueden llevar a un abandono del campo lúdico para buscar efectos similares en las drogas o el alcohol en todos estos casos según Kyle Lois los instintos provocarían que los límites del juego fuesen desbordados pero normalmente los juegos disciplinan a los instintos aunque respondan a ellos y les imponen una existencia institucional Kyle Lois dice que a partir del momento en que los juegos permiten una satisfacción formal y limitada de los instintos fertilizan y vacunan al alma contra su virulencia Jean Piaget con razón rechazó la idea de que en el juego y en la imitación podamos encontrar un instinto un comportamiento innato como ocurre en la sexualidad o la alimentación cuando en la imitación no se observa reflejos heredados se piensa equivocadamente que se trata de instintos pero si fuese así arguye Piaget entonces la inteligencia sería el más esencial de los instintos lo que le parece una idea peligrosa ello implicaría que se considerase como instinto el mismo mecanismo de la asimilación la conclusión esencial de Piaget es que la imitación en el niño se inscribe dentro del cuadro general de las adaptaciones sensomotrices que caracterizan a la inteligencia misma por otro lado la propuesta de Kyle Lois según la cual cuando el juego invade la vida cotidiana normal deja de ser una actividad lúdica se opone a la estimulante idea de Heisinger quien vio con toda razón a la cultura como juego y advirtió que la dimensión lúdica especialmente sus aspectos competitivos está presente en la vida política en la justicia en la guerra en la poesía en la filosofía y en el arte es difícil suponer que en el juego es determinado por pulsiones instintivas sin embargo podemos reconocer que la actividad lúdica se encuentra estrechamente ligada a los circuitos neuronales lo que encontramos es una tendencia a llenar un vacío a completar por medio de la imitación y el juego lo que no es posible lograr mediante impulsos instintivos y natos presentes en las redes cerebrales Kyle Lois supuso alguna relación con los instintos no parece haber tal pero si en cambio parece haber una conexión con el sistema nervioso incluso podría hacerse una comparación entre los cuatro tipos de juego y ciertas peculiaridades en las redes neuronales Kyle Lois habla de cuatro clases de juegos Agon competencia Alea azar mimicry simulación e ilinks vértigo se trata de fenómenos que no son conocidos por los neurólogos por ejemplo Gerald Edelman se refiere a la competencia topobiológica de neuronas durante el proceso de selección que va tejiendo las redes neuronales de los individuos conforme crecen debido a esta competencia la topología de la corteza cerebral difiere de unas personas a otras incluso en el caso de gemelos uniovulares además como ha señalado Jean-Pierre Changyu la formación de miles de millones de sinapsis en el cerebro adulto no está controlada enteramente por los genes hay un proceso de variación aleatorio durante el desarrollo embrionario que continúa después del nacimiento y que parece un juego de ensayos y errores por otro lado es posible reconocer en ciertos mecanismos cerebrales los típicos procesos de simulación el ejemplo más evidente se refiere a las neuronas de espejo que podrían ser un correlato neuronal del proceso de simulación que una persona necesita para entender las mentes de otras por último solo mencionaré la relación entre el gusto por el vértigo o el mareo y el abuso de alcohol y otras drogas que producen situaciones de tolerancia y dependencia mi propósito es sugerir analogías entre las peculiaridades del juego y las redes neuronales hay en el juego aspectos que no pueden explicarse por su función cultural o social y por ello se han buscado sus conexiones con procesos biológicos instintos o más precisamente con mecanismos cerebrales ahora bien su función neuronal no es evidente ni inmediata incluso a primera vista pudiera parecer un desperdicio de energía y tiempo además de ser una actividad potencialmente riesgosa que puede provocar heridas como ha observado el otólogo Robert Fagen por medio del juego dice Fagen la corteza cerebral recibe estímulos para crecer desarrollarse y por lo tanto para tomar un papel más amplio en el control de la conducta haciéndola más flexible esta plasticidad evolucionó debido a compensaciones económicas en el desarrollo del cerebro el equilibrio óptimo entre el control cortical y subcortical del comportamiento depende de la información sobre el medio ambiente y la experiencia del juego sirve de manera precisa para indicar que el animal está en el ambiente adecuado esta observación se refiere al juego en los animales en los humanos habría que agregar desde luego la dimensión simbólica que es fundamental pero el equilibrio que menciona Fagen nos hace pensar que hay aspectos del juego que tienen un carácter cuasi neuronal y que no se explican completamente en el mero contexto del juego estos aspectos a los que ya me he referido implican una interacción entre la fuerza y vacilación reiteración y cadencia reflexión y contestación evasión y alivio provocación y acecho fluctuación y concertación su presencia en el juego se comprende mejor si los vemos como parte de un círculo que conecta las redes cerebrales con las expresiones simbólicas de naturaleza cultural una pelota unos dados una máscara o un columpio son objetos que funcionan como poderosos símbolos en el juego y junto con las reglas que dirigen la acción constituyen una peculiar prótesis cultural que se conecta con los círculos neuronales que nos emplea en el campo de fútbol en el tablero de Pacamon en el enfrentamiento imaginario de policías y ladrones o en la feria ¿Acaso la conexión entre el cerebro y los circuitos simbólicos externos es más evidente en los videojuegos modernos? Aquí quien juega engancha literalmente su cerebro a una prótesis controles una consola y una pantalla fabricada por empresas como Nintendo Sega o Playstation Kylois Heisinger o Piaget no se imaginaron una explosión tan grande de alternativas lúdicas como la vemos en los juegos electrónicos y digitales Hay juegos muy complejos dotados de controles muy sofisticados y enormes pantallas Los hay también tan pequeños que un niño los puede llevar en el bolsillo y que los acompañan a todas partes Los videojuegos con frecuencia están incorporados a aparatos como el iPhone que funcionan como eficientes medios de comunicación con memorias con relojes y con mapas interactivos conectados a sistemas de posicionamiento global Un paso más allá nos lleva a las conexiones cerebro-máquina gracias a un electrodo implantado que permita a una persona tetrapléjica controlar mentalmente un brazo robot Se trata de prótesis muy complejas que son una expresión terapéutica de lo que llamo el exocerebro Un filósofo que ha apoyado las teorías modulares sobre el funcionamiento del cerebro Jerry Fowder en 2009 criticó las ideas de otros filósofos Andy Clark y David Chalmers quienes habían afirmado que aparatos electrónicos como el iPhone forman parte de la mente Fowder dijo que hay un hueco entre la mente y el mundo y concluyó burlonamente citando un letrero que con frecuencia los pasajeros se encuentran en el metro londinense Mind the Gap y advirtió que si no tienen cuidado lo lamentarán La advertencia en el metro se refiere al espacio que hay entre algunas estaciones entre el piso del vagón y la plataforma Según Fowder solo es mental aquello que literalmente no tiene un contenido derivado puesto que en el contenido de un teléfono celular es derivado de la mente del usuario entonces no forma parte de la mente de nadie para él solo es mental aquello que ocurre dentro del cráneo lo que ocurra fuera del cerebro en los videojuegos electrónicos o en los teléfonos celulares complejos smartphones es meramente derivado y por lo tanto no tiene carácter mental al parecer para Fowder una prótesis tendría un carácter mental solo si estuviese implantada directamente en los circuitos neuronales por ello Andy Clark en su contestación a la crítica se refiere a una langosta espinosa a la que en un laboratorio de California se le destruyó una neurona encargada de la masticación rítmica fue reemplazada por un circuito de silicona y la langosta recuperó la función atrofiada Clark imagina una persona que habiendo perdido por una lesión cerebral la capacidad de realizar una operación matemática simple como la resta fuese conectada a un circuito externo de silicón que le permita recuperar la función perdida ¿sería mental este circuito externo conectado directamente a las neuronas? pero si en otro caso la conexión este circuito externo y el cerebro fuese mediante un aparato portátil de transmisión inalámbrica ¿este aparato sería parte de la mente? ¿qué sucede si la comunicación no es un implante sino que es auditiva visual y táctil como sucede en los videojuegos y los teléfonos celulares? el libro de Clark es una poderosa creativa y convincente defensa de la idea de que los procesos cognitivos mentales se extienden fuera del cerebro para Clark la mente humana es el interfaz productivo que conecta cerebro cuerpo y mundo social o materia lo que a Andy Clark le importa destacar es el hecho de que los humanos somos cyborgs naturales seres biotecnológicos desde el comienzo y desde el nacimiento por ello estoy interesado en estudiar los andamios que conectan el cuerpo con la mente ya he señalado que la noción de andamio no me parece del todo adecuada pues es una estructura provisional que se instala durante el proceso de construcción y que se retira al concluir lo que encontramos es más bien un complejo sistema cultural y tecnológico de prótesis que sustituyen funciones que no podemos hacer o que hacemos de manera lenta e inadecuada este sistema junto con el el cerebro constituye la base de la conciencia clark y chalmers en contraste consideran que la extensión de la mente fuera del cráneo tiene solamente funciones cognitivas y están convencidos de que la conciencia es algo que ocurre internamente clark en un libro anterior exploró el uso de las estructuras simbólicas externas que funcionan mejor que la computación interna subrayó la eficiencia en el ahorro de recursos tiempo y trabajo que implica el uso de sistemas externos como el lenguaje pero dijo contundentemente con seguridad no pretendo que la conciencia individual se extiende fuera de la cabeza yo creo que se equivoca como lo he explicado ampliamente en mi libro antropología del cerebro si vemos el juego como una prótesis exocerebral podemos entender que la extensión o prolongación de funciones mentales en mecanismos externos no siempre forman parte de un proceso cognitivo el juego puede tener algunas funciones ligadas al aprendizaje pero tiene peculiaridades que no permite entenderlo solamente como un mero proceso cognitivo es también la cristalización de la autoconciencia de una actividad libre no determinada por procesos naturales entre los aparatos de videojuego y los circuitos neuronales no hay un espacio vacío como el que separa en el ejemplo de Fodor el vagón del tren y la plataforma de la estación lo que hay es un flujo continuo de señales y símbolos entre la máquina y el jugador de hecho en muchos casos la máquina conduce y conecta el flujo entre varios jugadores los aparatos de juegos digitales están diseñados y programados para que haya un flujo ininterrumpido de comunicación entre circuitos neuronales y sistemas electrónicos en realidad son una versión muy sofisticada y compleja de la antigua relación de los jugadores con la pelota los dados las máscaras o los columpios el flujo continuo que conecta cerebro y sociedad sin duda nos enfrenta a problemas muy complejos y espinosos la manera fácil de enfrentar las dificultades consiste simplemente en separar los dos ámbitos como hace Fodor quiero poner otro ejemplo más ligado al tema del libre albedrío y de la consiguiente responsabilidad de nuestros actos Michael Gazzaniga ha dicho los cerebros son automáticos pero la gente es libre por eso concluye la neurociencia no ofrece soluciones al problema de la responsabilidad moral pues esta solo existe en el mundo social en el caso del juego desde la perspectiva de Gazzaniga se diría que el cerebro del jugador funciona automáticamente en forma determinista pero en el intercambio lúdico habría libertad y cada participante sería responsable de las decisiones que toma al patear una pelota o escoger una máscara para actuar como un ladrón que escapa de la policía el problema de esta interpretación es que simplemente ha separado dos dimensiones el cerebro y la sociedad pero no se explica las relaciones entre ellas las reglas y los valores dice se encuentran solamente en las relaciones que existen cuando nuestros cerebros automáticos interactúan con otros cerebros automáticos ellos se encuentran en el éter lo que se encuentra en el éter me parece es la explicación de cómo el vínculo entre órganos automáticos produce decisiones libres no automáticas es curioso que use la vieja noción de éter un fluido invisible en el cual circulan aparatos cerebrales automáticos sujetos a reglas deterministas es como en el tráfico de automóviles donde dispositivos físicamente determinados interactúan en forma responsable la responsabilidad moral es un concepto público dice Gazaniga que únicamente existe en el grupo no en el individuo en esta interpretación simplemente se postula un vacío éter entre el cerebro individual y la sociedad en contraste Douglas Hofstadter cree que la conciencia el yo es un bucle extraño en el que hay una interacción entre diversos niveles critica a John Shirley por querer localizar los conceptos las sensaciones o la memoria al nivel neuronal Hofstadter se apoya de Rogers Berry para explicar que los niveles más altos de la actividad cerebral hay ideas que tienen poderes causales que se combinan con otras fuerzas de más abajo ya en su famoso y muy imaginativo libro Gödel Escher Bach había explicado que la conciencia y el libre albedrío están basados en un bucle extraño entendido como una interacción entre los niveles moleculares las señales fenómenos de nivel intermedio y los símbolos o subsistemas del yo Un bucle extraño ocurre cuando al hacer un movimiento hacia arriba o abajo en los niveles de un sistema jerárquico nos encontramos inesperadamente en el punto de partida La clave se encuentra en el que en el proceso de retroalimentación hay un cruce paradójico de niveles El ejemplo más evidente son los dibujos de Escher algunos cánones de Bach y el teorema de la incompletitud de Gödel Supongo que Hofstadter vería la interacción entre el cerebro y el exocerebro como un bucle extraño como un sistema de retroalimentación que cruza diversos niveles moleculares neuronales simbólicos sociales En lo que ocurre en los ejemplos de videojuegos electrónicos hay un flujo que pasa en la interfaz que enlaza las neuronas del jugador con los circuitos del aparato con el que juega Ya lo había dicho McLuhan en 1969 Ahora el hombre está comenzando a llevar su cerebro fuera de su cráneo y sus nervios fuera de su piel La nueva tecnología cría a un hombre nuevo Se refería al creciente uso de las computadoras electrónicas cuya naturaleza decía McLuhan no es diferente a la utilización de barcos o ruedas salvo que un hecho muy importante que las tecnologías previas como extensiones del hombre eran fragmentarias y parciales mientras que lo eléctrico es total e incluyente La observación es interesante pero se equivocó al creer que es en el siglo XX cuando los humanos comienzan a usar un exocerebro Este fenómeno existe desde los orígenes pero la electrónica ha permitido revelar con claridad el hecho Capítulo 6 Símbolos externos Johann Heysen estaba convencido de que la cultura humana brota del juego En su libro Homo Ludens señala muy enfáticamente que no aborda el tema del juego en la cultura sino que considera la cultura como juego Esta es la idea central que lo lleva a estudiar las competencias lúdicas en el derecho en la guerra en los saberes mágicos y sagrados en la poesía en la filosofía y el arte Le interesan sobre todo las formas primitivas y antiguas en la que la cultura surge como juego aunque también reflexiona sobre las dimensiones lúdicas de la cultura moderna Se le puede reprochar a Heisinger la ausencia de un capítulo sobre la comedia la farsa y los payasos En su obra hay muy pocas referencias al teatro Tampoco habla mucho sobre la risa que con frecuencia acompaña los juegos aunque no siempre Podríamos decir que ese capítulo faltante lo escribió antes Henry Brickson pero desde un punto de vista muy diferente Su libro sobre la risa basado principalmente en reflexiones sobre la comedia es también un estudio sobre las manifestaciones del juego en el teatro Para Brickson lo cómico es un aspecto de la persona que la hace semejarse a una cosa que se mueve rígidamente de acuerdo con un determinismo que provoca que todo marche como movido por hilos y resortes como en un juego de títeres que actúan con aparente libertad Sin embargo en contraste con Huizinga Brickson cree que todo lo que es serio en la vida arranca de la libertad mientras que en el juego de la comedia está sumergido en una mecanización de la vida al tratar ésta como un mecanismo de repetición con efectos reductibles y piezas intercambiables Para Huizinga el juego en sí no es cómico aunque acepta que en el sentido amplio se puede considerar la mímica cómica como un juego Es interesante señalar que el economista Jean Forresty en un curioso libro sobre la risa haya dicho que ésta es una ruptura del determinismo que constriñe y limita las acciones de los hombres El humor puede romper el determinismo y abrir nuevas perspectivas al espíritu humano Si examinamos a la cultura como juego y al juego como una extensión de funciones neuronales como he propuesto podemos entender mejor como desde sus orígenes la cultura es una extraña prótesis que complete y suple actividades que el cerebro no puede desempeñar más que con ayuda de estas redes simbólicas externas de reemplazo podemos decir que en sus orígenes los humanos se jugaron la vida y ganaron la posibilidad de sobrevivir gracias a las ramificaciones externas de su cerebro el juego estaba inscrito en el lenguaje y en las manifestaciones musicales o artísticas al mismo tiempo en la acción lúdica se encontraba incorporada la posibilidad de ejercer un libre albedrío que el resto de los animales no ha conocido más que si acaso en formas muy limitadas así como los instrumentos de piedra de hueso o de madera han sido tradicionalmente decorados con colores y dibujos simbólicos igualmente las construcciones de casa la elaboración de vestidos la definición de sistemas de parentesco y la preparación de comida son actividades indisolubles ligadas a toda clase de codificaciones simbólicas cuya existencia no se explica únicamente por su utilidad son un juego y una manifestación de las redes exocerebrales son partes de la conciencia humana la decoración y la incorporación de códigos simbólicos a los instrumentos y a las actividades cotidianas es algo que continúa haciéndose hasta hoy podemos preguntarnos si esta estrecha vinculación entre el cerebro y sus prótesis culturales se manifiestan en un carácter universal de las codificaciones que los seres humanos hacen de los colores los sonidos los gestos o los espacios que los rodean o bien por el contrario nos encontramos con manifestaciones culturales definidas por su contexto social y no por la influencia de estructuras cerebrales innatas el problema por supuesto no se puede reducir a esta polaridad que nos hace más que obligarnos a retroceder a la añeja polémica sobre el peso de la natura en frente a la cultura en realidad estamos ante el espectro continuo en el que no es necesario trazar una frontera entre el cerebro y el exocerebro entre los circuitos neuronales y las prótesis culturales la idea de que la conciencia y los procesos cognitivos que la acompañan forman un circuito que no solamente opera en el cerebro sino también en el medio cultural ha sido con frecuencia ridiculizada es gracioso el ejemplo de dos filósofos Fred Adams y Ken Aizawa que comparan la posibilidad de que existan circuitos externos de la conciencia y de la mente con la coprofagia de algunos animales en los conejos por ejemplo una parte del ciclo digestivo ocurre fuera del cuerpo en un primer paso por el sistema digestivo del conejo los alimentos especialmente la celulosa no logran ser descompuestos totalmente al llegar los alimentos al intestino ciego se agregan bacterias que inician un proceso de descomposición que producen los llamados secótrofos excrementos blandos nutritivos las bacterias continúan descomponiendo los elementos que no habían podido ser digeridos previamente el animal ingiere estos secótrofos y ahora logra en esta segunda vuelta absorber los nutrientes que no lograron digerir en la primera pasada aquí hay una fase externa del circuito digestivo los filósofos ponen este ejemplo para señalar que en los procesos cognitivos no puede haber una fase externa los seres humanos creen no excretan pensamientos que pueden ser digeridos por la sociedad para poder ser ingeridos de nuevo por los procesos conscientes internos la metáfora coprofágica es una manera fácil de provocar repugnancia por un proceso que ciertamente tiene alguna similitud con la secotrofía de algunos roedores los mismos autores ponen otro ejemplo es posible calcular mentalmente 347 por 957 para lo cual es necesario proceder por partes memorizar resultados sumarlos a la siguiente operación y así sucesivamente hasta llegar al resultado es un proceso laborioso es mucho más fácil escribir con un lápiz las operaciones en un papel y proceder con el algoritmo sin necesidad de memorizar y aún más sencillo y rápido es usar una calculadora electrónica estos filósofos concluyen que el papel el lápiz o la calculadora no forman parte del proceso cognitivo solamente el proceso puramente mental lo es consideran que únicamente tiene un carácter cognitivo aquellos procesos que implican un contenido intrínseco no derivado los signos escritos en una página no tienen carácter cognitivo porque su significado proviene de asociaciones convencionales y de la palabra que usa el lenguaje en contraste afirman los estados cognitivos en agentes cognitivos normales no derivan su significado de convenciones o prácticas sociales en realidad los mismos números que se encuentran representados en el cerebro y el algoritmo mental usado para efectuar la operación mental son un derivado convencional del contexto cultural y social ninguna persona sin cierta educación puede plantearse este proceso cognitivo 347 por 957 ningún ser humano prehistórico por ejemplo pudo plantearse este problema precisamente por la imposibilidad de derivar los códigos de unas convenciones sociales que todavía no existían adams y aizawa quieren ridiculizar la idea de que un lápiz piensa que 347 por 957 es igual a 332 mil 79 andy clar les contesta que es absurdo decir que un lápiz piensa y no porque sea derivado o convencional el lápiz simplemente es parte de una rutina cognitiva más amplia y suponer que piensa es tan absurdo como preguntarse si una neurona del óvulo parietal piensa que por ejemplo hay una espiral en el estímulo que recibe y que pasa por ella y por otras muchas otras neuronas es sintomática la resistencia de adams y aizawa a ver los procesos culturales como parte de la conciencia para ellos los hexogramas que describe Merlin Donald que son registros de memorias externas no son parte de la arquitectura cognitiva humana puedo comprender que mi idea de un exocerebro mucho más amplia les parece a algunos algo inconcebible pues creen que ningún proceso externo pueda formar parte de los circuitos de la conciencia la fe en la universalidad de las características fundamentales del ser humano se basa con frecuencia en la idea de que hay un orden general que radica únicamente en el cerebro y que se enfrenta al desorden que hay en la sociedad posiblemente la idea de que hay una materia cerebral universal que estructura los procesos cognitivos y los comportamientos es un alivio frente al espectáculo de una supuesta anarquía creciente de un panorama político y económico mundial la antropóloga Emily Martin ha señalado con razón que en lugar de un contrato social que fue visto originalmente como una forma de mantener la disciplina de los individuos rebeldes hoy se ha llegado a la escalofrante idea opuesta el orden y la racionalidad reside en el cerebro y el desorden radica en las instituciones sociales la discusión sobre las prótesis cognitivas se ha centrado excesivamente en los aparatos desde los teléfonos celulares con memoria o las calculadoras hasta las computadoras o fotografía a mi parecer como he dicho hay que agregar de manera destacada las expresiones musicales y artísticas así como los juegos y el habla formas que no son tan evidentemente instrumentales como un rolodex o un estetoscopio más útiles aún son los sistemas simbólicos asociados al parentesco la comida el vestido y el hogar elementos fundamentales del entorno cotidiano de los seres humanos y que con el lenguaje son expresiones culturales que tienen un carácter universal también a los instrumentos más sofisticados y complejos que albergan sistemas cibernéticos altamente codificados se les suelen agregar señales y marcas como símbolos asociados a los dueños el teléfono celular o la computadora tiene pantallas y sonidos individualizados y otros instrumentos son pintados de colores o grabados con señales identificadoras incluso las pistolas o los fusiles llevan con frecuencia las señas de propiedad como antiguamente los arcos y las flechas cuando examinamos la lógica clasificatoria que asignan nombres y funciones a los familiares a los alimentos al vestuario o a los espacios habitados resulta muy difícil encontrar pautas universales pero lo que sí es un fenómeno generalizado es la necesidad de codificar y clasificar mediante símbolos a las partes de un sistema sea de parentesco o culinario de vestido o de construcción de viviendas y además de clasificar hay un poderoso impulso no sólo a nombrar necesidad evidente sino también a marcar decorar adornar señalizar o rotular los componentes del sistema los sistemas de parentesco no son una simple traducción cultural de hechos biológicos aunque las relaciones de consaguinidad son importantes los tipos de parentesco conlleva una variedad de códigos y símbolos que se escapa a las condicionantes de la llamada familia nuclear compuesta por una mujer y un hombre con su progenie en los sistemas lineales de parentesco todos los hermanos de los padres de una persona son designados con el mismo término tíos a veces diferenciados de género y todos los hijos de los hermanos de los padres son llamados con un solo nombre primos en este sistema los miembros de la familia nuclear se distinguen por género y generaciones padre madre hijas hijos a lo largo de una línea genealógica trazada a partir de la madre o el padre abuelos bisabuelos nietos bisnietos etc este sistema llamado esquimal por los antropólogos es el que hoy predomina en occidente pero no siempre fue así como ha señalado Jack Goody la terminología europea ha pasado de un sistema colateral bifurcado al sistema lineal que conocemos en el sistema antiguo se distinguían seis funciones con nombres distintos para los integrantes de las generaciones de los padres padre hermano del padre hermana del padre madre hermana de la madre hermano de la madre en el latín vulgar se pasó al sistema lineal a funciones de la época romana pero en el antiguo alemán se conservaron nombres diferentes para los hermanos de los padres hasta el siglo XVI fetiro hermano del padre oyem hermano de la madre basa hermana del padre moma hermana de la madre he dado este ejemplo cercano a nosotros para mostrar la importancia de los códigos de las relaciones de parentesco los cambios de la terminología europea se ha señalado están relacionados con un surgimiento de las prohibiciones de matrimonio bilateral la terminología está asociada a las funciones inherentes a cada pariente y a los tabúes que regulan las relaciones sexuales entre ellos los antropólogos han estudiado con gran detalle las estructuras familiares y de parentesco en muy diversas culturas no quiero aquí introducirme a este laberíntico tema quiero solamente señalar que como ocurre en otros aspectos del comportamiento humano se ha supuesto la presencia de módulos cerebrales que generarían ciertas reglas en el dominio del parentesco hace muchos años Dan Spielberg inspirado por las ideas de Noam Chomsky habló de dispositivos mentales específicos filogenéticamente determinados para las clasificaciones de parentesco y de los colores las teorías modulares han continuado con esta idea y el propio Spielberg ha contribuido de manera decisiva a sostener estas interpretaciones estrechamente ligada a la estructura de parentesco tenemos la construcción y clasificación de espacios habitados así como es necesario imprimir un orden en el entorno familiar un orden que con frecuencia agrega relaciones artificiales a las consanguíneas de manera similar se construye y organiza el contorno que sirve de abrigo y protección la casa u hogar desde las cavernas o las tiendas de pieles hasta las inmensas colmenas multifamiliares de las ciudades modernas encontramos contornos artificiales construidos no solamente como protección contra las inclemencias del clima sino como microcosmos que expresan y se adaptan a estructuras familiares y tribales a estilos de vida y concepciones religiosas a hábitos morales y gustos estéticos en las casas se organizan los espacios colectivos y los privados y ello refleja las prohibiciones y los estímulos en el comportamiento sexual las definiciones de la identidad la vergüenza el pudor la tolerancia y el parentesco el hogar es un espacio repleto de símbolos lleno de marcas que configuran un verdadero archivo de recuerdos hay todo un universo de signos en el mobiliario diseñado para descansar y dormir para guardar y clasificar para comer y cocinar el hogar es un reservorio de memorias estampadas en los estilos y las decoraciones del mobiliario el cerebro utiliza la masa de información almacenada en el contorno no solamente el espacio del hogar es un archivo de recuerdos sino que hay un proceso de codificación deíctica que consiste en la permanente actualización de datos inscritos en el contorno un reconocimiento visual mediante movimientos oculares sacádicos que absorben información impresa en el contorno habitual en la decoración de los muebles y las paredes los rápidos movimientos del ojo toman nota de señales en el campo visual que son necesarios para completar los procesos de cognición y reconocimiento la casa y su mobiliario además de ser un refugio cómodo para sus habitantes son una prótesis cognitiva ello explica la importancia que ha tenido aún en los hogares más sencillos y pobres las formas y las decoraciones de sus camas los sofás los cofres los armarios las alfombras y los tapices las sillas y las mesas para comer tan típicas de la tradición occidental van acompañadas de vajillas y cubiertos muy decorados no parece que la profusión de adornos sea la manifestación de un instinto estético se trata más bien de la expresión de los circuitos cerebrales que buscan completarse con toda clase de signos símbolos y señales impresos en los objetos que rodean a los humanos y que suelen ir acompañados de un ceremonial apropiado es interesante ver como un pintor holandés del siglo XVII Jan Steen pinta un hogar desordenado como una expresión de la exigencia del orden que debe imperar en las casas el orden de los hogares impera en los cuadros de otro holandés de la misma época Peter de Otsch cuando los familiares se sientan ante una mesa para comer se rodean de objetos ornamentados con motivos florales geométricos o animales la comida misma que ha pasado por un proceso de cocción contiene también además de su valor nutritivo un amplio conjunto de significados que cristalizan en las combinaciones de sabores en una excelente investigación Caroline Korsmeyer ha dicho con razón que más allá del indudable placer que provoca el gusto por la comida expresa significados y por lo tanto posee una dimensión cognitiva los alimentos forman parte de un sistema simbólico que es muy evidente en el ceremonial religioso pero se observa también en las comidas cotidianas el gran texto clásico sobre el gusto de Jan Antel Brian Sabarin publicado en 1824 da una vívida idea de la integración de la comida en un sistema simbólico aquel que asistió a una acentuosa comida en una habitación ornamentada de espejos de pinturas de esculturas de flores impregnada de perfumes enriquecida por bellas mujeres llena de sonidos armoniosos aquel decíamos no tendría que hacer un gran esfuerzo mental para convencerse de que todas las ciencias han contribuido a realzar y encuadrar convenientemente los placeres del gusto los placeres de la comida se acercan a otras formas de integrar los símbolos culturales a las sensaciones como sucede en las artes visuales o la música asociadas a la vista y al oído consideramos como superiores ante las tradicionalmente despreciados sentidos del gusto el olfato y el tacto los sentidos inferiores están ligados en occidente a plazares carnales potencialmente pecaminosos aunque son absolutamente necesarios para la supervivencia de la especie así la comida y el deseo sexual han sido vistos como ligados a placeres bajos comparados con los deleites estéticos que proporciona el arte y la música pero en realidad hay una convergencia de las sensaciones consideradas como espirituales con los sentidos que simbolizan la carnalidad y los apetitos y que pueden degenerar en gula y fornicación una peculiaridad del sistema gustativo es la gran variabilidad del número de papilas en cada individuo una quinta parte de la gente es muy sensible a los sabores porque tiene una alta densidad de papilas otra quinta parte por el contrario tiene baja percepción de los sabores pues tiene baja densidad de papilas el resto se encuentra entre los dos extremos la diversidad de lo que los humanos comen es también muy grande lo que revela huellas profundas de la cultura y del hábitat en las costumbres alimenticias esta diversidad se basa en las peculiaridades fisiológicas omnívoras que permiten ingerir una gran variedad de alimentos el sentido del gusto usualmente ligado al del olfato canaliza una gran cantidad de sensaciones que entremezclan con un ceremonial de la comida y la decoración de los utensilios usados se reconocen usualmente cuatro tipos de sabores salado dulce ácido y amargo como en el caso de las percepciones de colores y olores el sistema gustativo genera una cierta codificación que separa la información química que reciben las papilas ello contrasta con lo que sucede en el sistema auditivo que percibe las frecuencias de las ondas de sonido como un flujo sin segmentación los tonos diferentes se escuchan en una secuencia ininterrumpida y al parecer su codificación es enteramente cultural en el caso del gusto lo mismo que con los colores y olores hay una base fisiológica en la codificación que es completada por la variada clasificación cultural de sabores sin embargo los llamados sabores básicos salado dulce ácido y amargo no se combinan con los colores las mezclas de colores primarios producen resultados previsibles si el rojo se mezcla con el azul se producen morados y si se mezclan con el amarillo se generan anaranjados pero la mezcla de sustancias ácidas y dulces no causa los mismos resultados una mezcla de vinagre y miel genera un efecto muy diferente a la revoltura de limón y azúcar en una bebida ello se debe a que los sabores básicos son tipos que clasifican mientras que los colores primarios son ondas de luz y pigmentos como dice Korsmeyer no podemos mezclar tipos y no solo sustancias específicas como la miel el azúcar el jugo de limón o el vinagre en realidad los sabores tienen un carácter multisensorial e interactivo como lo ha señalado Gordon Shepard aunque hay un número limitado de receptores en la lengua hay que agregar unos mil receptores nasales que detectan diferentes clases de olores los olores llamados retronasales que se perciben en la parte profunda de la boca se combinan con los sabores primarios para producir muchas experiencias gustativas distintas a ellos se agregan las sensaciones visuales y táctiles Shepard afirma que los sabores son una invención del cerebro ciertamente son una combinación de sensaciones codificadas culturalmente y procesadas en el cerebro el ejemplo del vino es sintomático y revelador al probarlo es fácil comprobar la combinación de sensaciones que genera no solo el olor retronasal se mezcla con las sensaciones que percibe la lengua además se agrega evidentemente el color un experimento de 2001 con expertos catadores fue revelador primero comprobaron que se usan diferentes terminologías para describir los sabores de los vinos blanco y tinto generalmente asociadas a frutas cuando cataron unos vinos blancos que sin saberlo ellos habían sido teñidos con tintura roja insabora los describieron con términos usuales referidos a los tintos el sabor y el olor no fueron determinantes en la descripción fue más importante la percepción visual asociada a códigos establecidos culturalmente y vinculados al color de las frutas ciruelas cerezas y otras similares muchos se han preguntado si la mezcla de sabores que ofrece la cocina producen obras de arte similares a un poema una sonata o una escultura lo interesante de esta inquietud desde mi punto de vista es que permite meditar sobre las funciones simbólicas de la comida hay quienes sostienen que la lógica del gusto difiere totalmente de la que alienta los juicios estéticos los principios en que se basa el arte sería completamente diferente a los mecanismos que ordena el gusto los cuales están tan profundamente enclavados en el cuerpo que no podrían proporcionar una emoción estética el problema radicaría en que los alimentos aún después de muy refinados tratamientos gastronómicos no tienen un significado ni pueden expresar emociones la comida no representaría nada más allá de ella misma a mi juicio la comida representa algo más que los alimentos que se ingieren alberga significados expresa y provoca emociones y está ligada a un sistema simbólico esto no implica necesariamente que la comida pueda considerarse como una de las artes me parece que ciertamente en el sentido del gusto hay una dificultad intrínseca para generar una secuencia armónica de sabores y texturas lo suficientemente fluida como para producir cambios rápidos equiparables a los que se pueden percibir en la música la palabra y la representación plástica pero es una dificultad no una imposibilidad sin embargo lo que me interesa aquí es recordar lo que los antropólogos han comprobado que la comida está inscrita en el espacio simbólico y cognitivo lo resumió muy bien Claude Levi-Strauss cuando observó que las especies naturales no son elegidas por ser buenas para comer sino también por ser buenas para pensar lo mismo puede decirse de la vestimenta no solamente es confeccionada y elegida para abrigar sino también para pensar bien en realidad en el vestor es más evidente que en la comida la dimensión cognitiva y la expresión de significados además de ser una protección contra las inclemencias del medio ambiente el vestido es una manera de codificar y clasificar las partes del cuerpo y obedece a señales que indican que debe ocultarse y que puede quedarse al desnudo más allá de las determinaciones biológicas y climáticas o de restricciones prácticas desde tiempos antiguos se establecieron reglas que codifican el pudor como hoy lo llamamos el antropólogo Hans-Peter Dürer ha mostrado en sus extensas investigaciones que el llamado proceso de civilizaciones no habría ido paulatinamente reprimiendo y ocultando las partes genitales o excretorias del cuerpo que supuestamente en las sociedades primitivas antiguas y medievales se habría exhibido de manera muy natural e inocente en realidad han existido desde tiempos antiguos regulaciones que establecieron por medio de la vestimenta estrictos códigos que definen la desnudez el pudor y la vergüenza además de abrigar y ocultar la vestimenta desde luego manifiesta un gusto por la apariencia y expresa un conjunto de signos y símbolos de muy diversa naturaleza acaso sea excesivo decir que el vestido constituye un lenguaje pero sin duda la vestimenta contiene señales que informan sobre el sexo y la edad de la persona y con frecuencia denotan también si ella es soltera virgen casada o viuda en las diferentes culturas los vestidos muestran señales peculiares de carácter trivial religioso jerárquico profesional estacional festivo y regional especialmente notables son los significados mágicos religiosos que los vestidos expresan Roland Barthes en sus estimulantes reflexiones sobre la moda exageró desmesuradamente la importancia del signo en los vestidos incluso llegó a afirmar que como los morfemas y fonemas en el habla y el lenguaje se podía definir a los vestemas como unidades mínimas que significan en la vestimenta la fascinación occidental por las señales y las apariencias en el vestuario se puede comprobar en los muchos estudios y libros que se han dedicado en el tema con frecuencia profusamente ilustrados son buenos ejemplos las obras de François de Serbs 1562 del grabador flamenco Abraham de Bruyne 1577 y del pintor italiano Cesare Bechelio 1590 que constituyen precursoras miradas etnográficas a las costumbres de diferentes pueblos pensar que el vestido es un lenguaje suele conectarse con la idea de que hay un sistema inscrito en algún módulo cerebral a partir del cual se generan variantes adaptadas a diversos contextos culturales lo mismo ocurría con los signos y los símbolos asociados a los sistemas de parentesco a los procesos culinarios y a la estructura de los hogares aquí volvemos a toparnos con la propuesta de Noam Chomsky y con las alternativas que sugirió Jean Piaget en la perspectiva de este último lo que encontramos es la construcción del sistema simbólico a partir de la vinculación del cerebro con el entorno social a diferencia del inatismo de Chomsky donde predomina un principio preformativo responsable del desarrollo de estructuras simbólicas para Piaget la explicación se halla más bien en un proceso epigenético que va construyendo los sistemas simbólicos sin que procedan de una matriz previamente existente en el cerebro el uso de esta antigua contraposición preformativismo contra epigenetismo que ha provocado grandes polémicas entre biólogos no solamente permite analizar las diferentes formas de clasificar el contorno natural sino también las maneras de interpretar las estructuras artificiales de signos y símbolos Patrick Thur utiliza la dicotomía para estudiar lo que llama la razón clasificatoria que los científicos han usado para comprender las distintas taxonomías y tipologías que codifican tanto a las especies animales como a las ciencias a las razas como al comportamiento social Thur se basa en una estimulante y conocida reflexión de Roman Jacobson quien definió dos tipos de comportamiento verbal el metafórico y el metonímico y los aplicó a la comprensión de dos formas de afasia la de Broca y la de Wernicke la metáfora establece vínculos combinatorios de semejanza y funciona de acuerdo con un principio preformativo que establece relaciones internas de contiguidad la metonimia define vínculos epigenéticos de causa efecto y define relaciones externas en la afasia habría también dos polos el desorden de los vínculos gramaticales internos y la patología que desarticula las relaciones con las ideas externas y su selección para Turt esta polaridad es la misma que separa Chomsky de Piaget el inatismo del constructivismo el internalismo del externalismo la sincronía de la diacronía y en suma la preformación de la epigénesis desde la perspectiva de Piaget y continuando la interpretación de Huaysenga podríamos entender que en el proceso de cristalización de símbolos en el vestido el hogar la comida y el parentesco hay importantes elementos lúdicos no solamente es la necesidad lo que impulsa la incorporación de símbolos y signos en una cena en casa un vestido o en la definición de reglas de parentesco hay también un juego libre y placentero que entreteje normas y diversión a semejanza de lo que ocurre en la música la danza la pintura o la literatura los sistemas simbólicos solo están alojados parcialmente en el cerebro son principalmente estructuras que se han ido construyendo no simplemente como la expresión social de módulos cerebrales sino como fruto de una intensa interacción entre los sistemas neuronales sociodependientes y las texturas culturales que rodean a las personas se trata de un proceso de autorregulación las texturas simbólicas externas son continuamente creadas y usadas consciente o inconscientemente por los círculos neuronales que no pueden funcionar adecuadamente sin estas prótesis cuando los individuos se disponen a tomar una decisión ocupan un tiempo a veces muy largo en pensar y sopesar las alternativas este pensar implica por supuesto la deliberación con otras personas en el marco de instituciones sujetas a reglas pero también se trata de una meditación individual que incluye desde luego la aplicación de cierta racionalidad se agrega a ello un examen meditabundo que mezcla las ideas que fluyen del cerebro con la absorción de sensaciones y señales que proceden de los sistemas simbólicos que nos rodean inscritos en las habitaciones de la casa los sabores de la comida la música que escuchamos los textos que leemos los sitios de internet que frecuentamos los objetos familiares que nos rodean o los vestidos que usamos nos envuelve un conjunto de texturas olores sensaciones emociones sabores sonidos imágenes y palabras que transmiten signos y símbolos aunque proceden de sistemas estructurados el flujo de señales en las que estamos inmersos puede ser caótico o tumultuoso en ese flujo se sumerge la persona que divaga mientras medita las decisiones que ha de tomar hay aquí literalmente un juego con las olas de símbolos externos que bañan a los individuos durante todo el tiempo que están despiertos las personas usan consciente o inconscientemente partes de este baño simbólico para estimular las reflexiones podemos preguntarnos esta meditación deliberada aunque divagadora o lúdica interrumpida por momentos de reflexión más sistemática e incluso racional nos permite tomar decisiones voluntarias y libres la deliberación y la discusión con otras personas combinadas con derivas meditabundas en las que nuestro pensamiento vaga recorriendo el entorno pueden ser parte del ejercicio de libre albedrío mi contestación es que sí que este juego que une la actividad cerebral con los círculos simbólicos del entorno abre la posibilidad de tomar decisiones voluntarias que escapan de las cadenas deterministas el juego rompe la cadena de determinaciones así podemos comprender que el libre albedrío tiene sus raíces en la cultura y que en consecuencia hay diversas formas de libertad capítulo 7 reflexiones finales la excursión por el pequeño mundo que nos rodea el mundo de la familia el hogar la comida y el vestido nos ayuda a entender la inmediatez del enjambre de símbolos que nos envuelve esta inmediatez no es tan evidente en el gran teatro social donde poderosas instituciones y fuertes contradicciones aunque repletas de símbolos nos aturden con un estruendoso espectáculo un espectáculo paradójico de progreso tecnológico y miseria de riqueza y de guerras de comunicaciones masivas y soledad de celebridades políticas y estrellas famosas de juicios y delitos el pequeño mundo que nos rodea es muy similar al mundo circundante de los animales el umwelt que definió y estudió el biólogo estonio Jacob von Hükskul quien es considerado hoy como el fundador de la biosemiótica y al que me referí brevemente en el capítulo 3 para Hükskul cada especie tiene su umwelt propio que se compone a su vez de dos mundos conectados respectivamente al sistema receptor y al sistema efector el primero Virgwelt es un conjunto de signos que el organismo es capaz de percibir y el segundo Wirgwelt es parte del mundo que es capaz de afectar así hay un mundo compuesto por los objetos a los cuales el animal puede prestar atención y otro mundo compuesto por los objetos que pueden ser afectados por la acción del organismo en su conjunto forman el umwelt de un animal véase como describe Hükskul la sobreposición de diferentes umwelten consideremos por ejemplo el tallo de una flor de los prados y preguntémonos que papeles le asignamos a los cuatro siguientes mundos circundantes 1 el mundo circundante de una muchacha que recoge las flores de diversos colores para hacer un ramo y así adornar su corpiño 2 el mundo circundante de una hormiga que emplea el dibujo regulador de la superficie del tallo como pavimento ideal para alcanzar la zona de alimentación de las hojas de las flores 3 el mundo de la larva de una cigarra que perfora el tallo para emplear su sabia como depósito y edificar las paredes fluidas de su diafana casa 4 el mundo circundante de una vaca que recoge tallos y flores en su amplia boca para utilizarlos como alimento así concluye Hükskul el mismo tallo de la flor de cada umwelt desempeña un papel de adorno de camino de depósito o de alimento los objetos como el tallo son signo y debido a ello según su famosa frase jamás un animal entra en relación con un objeto merced únicamente la relación el objeto se transforma en portador de una significación que el sujeto le imprime a los semiólogos estructuristas como Roland Barthes le hubiese encantado de esta formulación la importancia del concepto de umwelt radica en que se concibe al organismo en su unidad con un contorno compuesto de objetos portadores de significado cuando Hükskul se refiere al mundo perceptible Merkweld de los humanos concluye que es una parte viva de nosotros mismos afirma también que el mundo perceptible es el equivalente que ofrece a los psicólogos un lugar del concepto de psique sostiene que es ventajoso sustituir la psique por el Merkweld porque ello impide introducir el problema del libre albedrío y de lo bello en el mundo animal yo creo que esta idea del mundo circundante del cual es parte lo que yo amo el exocerebro permite plantear el problema del libre albedrío de los humanos de una forma en que se puede tener una solución este problema ciertamente no tiene sentido en los animales es interesante señalar que Huxgull fue la fuente de inspiración que impulsó al filósofo español José Ortega y Gasset para formular su célebre expresión yo soy yo y mis circunstancias y si no la salvo a ella no me salvo yo en su libro Meditaciones del Quijote de 1914 cuando allí Ortega se refiere a su entorno la sierra de Guadarrama y los campos de Antigola afirma que esta realidad circundante forma la otra mitad de mi persona a través de ella puedo integrarme a mi ser plenamente yo mismo aunque aquí no lo menciona es evidente que su reflexión tiene como su origen las ideas de Umwald formulada por Huxgull la ciencia biológica más reciente dice Ortega estudia el organismo vivo como una unidad compuesta del cuerpo y su medio particular de modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio sino también del medio a su cuerpo el propio Ortega publicó en 1922 las ideas para una concepción biológica del mundo de Huxgull con una presentación suya donde dice que sobre mí han ejercido desde 1913 gran influencia estas meditaciones biológicas el concepto de Umwald está estrechamente ligada a la idea de que la conciencia no es únicamente un yo alojado en el cerebro sino que incluye el entorno fue una idea que cautivó a Ortega quien habría podido exclamar yo soy yo y mi Umwald la idea de que el yo no solamente está empotrada en un cuerpo sino también forma parte del mundo circundante llegó a ser aceptada por varios pensadores a fines del siglo XVII John Locke señalaba que la persona el self es un concepto que implica al foro es decir al entorno social más tarde Jean Jacques Rousseau vio de manera crítica la existencia del hombre dependiendo del entorno social el salvaje vive dentro de sí mismo el hombre sociable está siempre fuera de sí y no sabe vivir más que en la opinión de los otros y de este único juicio por decirlo así obtiene la sensación de su propia existencia más cerca de nosotros en el siglo XIX el novelista Henry James por medio de un personaje Madame Merlí de El retrato de una dama 1881 expresó de manera vívida la idea de que el yo se extiende al mundo circundante cuando usted tenga mis años verá que todo ser humano tiene su caparazón y hay que tener en cuenta tal caparazón al hablarle de caparazón me refiero al conjunto de circunstancias que lo envuelven no existen el hombre ni la mujer totalmente aislados y cada uno de nosotros está constituido por un puñado de accesorios ¿qué podemos llamar nuestro yo? ¿dónde empieza y dónde acaba? se desborda hacia todo lo que nos pertenece y luego refluye yo sé que parte de mí misma está en el vestido que me gusta ponerme tengo un gran respeto por las cosas pero lo demás el propio yo es la expresión de una misma más la casa propia el mobiliario los vestidos los libros que lee y los amigos que tiene todas esas cosas son significativas por supuesto a Hugh School no le habría gustado mucho este énfasis en la relación del animal humano con las cosas en su teoría del Umwell lo importante es que esas cosas funcionan como signos o símbolos no como objetos pero reconocería la dimensión significativa de las cosas que destaca Henry James es interesante que el hermano de Henry William James expresó exactamente la misma idea en sus principios de psicología de 1890 en su aceptación más amplia el yo de un individuo es la suma total de lo que puede llamar suyo no sólo su cuerpo y sus poderes psíquicos sino también su ropa y su casa su esposa y sus hijos sus antepasados y sus amigos su reputación y sus obras sus tierras y sus caballos y el yate y la cuenta de banco todas esas cosas producen las mismas emociones he traído aquí estas citas porque nos acerca la idea de un yo que se extiende al entorno cercano incluso íntimo que funciona como exocerebro y que permite entender las condiciones concretas en las que se basa la autoconciencia las expresiones más abstractas de este Umwell pueden hacernos perder de vista los referentes cotidianos esta noción no solo fue adaptada por la biología también fue por ejemplo una pieza fundamental de la fenomenología de Edmund Husserl que no provino de Huggs School y en la que no me detendré pero me referiré brevemente a algunas repercusiones filosóficas directas de las tesis de Huggs School fueron utilizadas por ejemplo por Martin Heidegger en un curso que impartió en Friburgo en el semestre de invierno de 1929-1930 sobre la metafísica Heidegger elogia a Huggs School por sus investigaciones sobre la relación del animal con su medio circundante y que le interesa también por ser una fuente crítica al darwinismo para Heidegger el Umwell es lo que llama anillo de desinhibición la desinhibición es lo que permite que un organismo sea capaz de una conducta motivada dentro de su mundo o anillo pero Heidegger cree que en el mundo circundante humano es muy diferente al animal y que no se trata simplemente de una alteridad cualitativa y menos cuantitativa de lo humano ante lo animal se trata más bien de saber si el animal puede percibir en general o no algo en tanto que algo el animal no es capaz de ello y por ello está separado del hombre por un abismo en los animales hay lo que llama una pobreza de mundo pues no son capaces de conocer a las cosas en tanto que cosas mientras que los humanos son formadores o configuradores de mundo esta es una de las bases para pensar en lo humano como una apertura como un ser en el mundo varios años después en 1914 Ernest Kassig retomó la idea de Huck School para apoyar su idea del hombre como animal simbólico ambos habían coincidido como profesores en la universidad de Hamburgo en los años 20 del siglo pasado en 1933 Huck School dio ahí una conferencia sobre el campo olfativo de los perros Kassig que asistió intervino para decir que Rousseau había afirmado que habría que haber matado al primer hombre que construyó una cerca y declaró esto es mío pero añadió Kassig este no hubiese bastado habría que haber matado también al primer perro y a propósito de perros hay que decir que en el auditorio estaba también Josef Goibels ministro de propaganda de Hitler ese mismo año Kassig huyó de Hamburgo debido al ambiente antijudío que se respiraba en las universidades Huck School aparentemente lo defendió Kassig Kassig entendía que la idea de Humboldt no es una interpretación psicológica sino un concepto basado en la estricta observación de la estructura anatómica y del comportamiento de las especies animales hay un equilibrio coordinado entre los mundos receptor y efector Kassig considera que en el círculo funcional Humboldt de los seres humanos hay un cambio cualitativo que lo diferencia del mundo que circunda a los animales hay que considerar el sistema simbólico constituido por el lenguaje el mito y la religión la experiencia humana está envuelta en una compleja red simbólica por ello Kassig prefiere definir al hombre más que un animal racional como un animal simbólico en el mundo circundante de los animales hay solamente señales en el del hombre hay símbolos por ello para Kassig el círculo funcional cerrado del Humboldt animal no es un concepto aplicable a los hombres sin embargo Kassig no exploró la posibilidad de un Humboldt simbólico como extensión del cerebro para explorar la relación entre la mente y el entorno cultural otro filósofo Maurice Merleau Ponti en su curso de 1957 1958 tomó como punto de apoyo las teorías de Huck School para explicar la arquitectura de símbolos que aún en los animales no humanos aparece como una especie de precultura ello ocurre cuando el Humboldt se orienta cada vez menos hacia una finalidad y hacia una interpretación de símbolos en el Humboldt no hay simplemente una suma de eventos exteriores o una relación con el espacio subjetivo interior Merleau Ponti afirma que la conciencia humana es un campo trascendental el Humboldt humano es un campo abierto que no es producto de la libertad en el sentido kantiano es decir como evento libre ligado a una decisión es más bien una libertad estructural en el sentido en que Huck School entiende el Humboldt como una melodía en la que ya no podemos ver al organismo en su relación con el mundo exterior como un efecto de su contorno externo ni como su causa ciertamente el problema de la libertad se inserta en su campo abierto que es el mundo circundante de los humanos la noción de Humboldt permite ubicar el problema de los parámetros que lo definen pero la interpretación de Huck School se encuentra demasiado anclada en el viejo vitalismo en un antievolucionismo caduco y en una visión metafísica como para constituir una base suficiente para resolver el problema desde otra perspectiva el gran economista y filósofo liberal Friedrich von Hayek opositor de las tesis keynesianas abordó el asunto Hayek se formó primeramente como psicólogo y en los años 20 del siglo XX escribe un ensayo que nunca publicó en el que expuso una teoría que delante a ideas discutidas mucho tiempo después y avanza una hipótesis que posteriormente fue desarrollada por Donald Hebb en 1964 sobre la manera en la que la actividad neuronal fortalece ciertas conexiones sinápticas para fijar la memoria lo que es una muestra de la plasticidad cerebral Hayek publicó su libro The Sensory Order en 1952 a partir de sus manuscritos juveniles es muy interesante observar la manera en que el defensor de la libertad moderna aborda y el problema del libre albedrío desde una perspectiva filosófica y psicológica para comenzar Hayek afirma que entre el orden físico del mundo externo y el orden sensorial mental o fenoménico no hay isomorfismo en contraste plantea que entre el orden sensorial o mental y el orden neuronal hay más que isomorfismo identidad supongo que usa el concepto de isomorfismo más como una metáfora que como una rigurosa noción matemática o mineralógica para referirse a la similitud de formas o estructura de fenómenos o cosas de diverso origen en todo caso Hayek postula una dualidad mundomente que no ayuda a entender el problema del libre albedrío y que se opone a la idea de un umwelt vinculado estructuralmente al individuo Hayek se da cuenta de que la biología no le permite entender las respuestas a estímulos externos dirigidas a fines propias de los sistemas nerviosos centrales más desarrollados pero acude vagamente a los conceptos de homeostasis y de sistemas abiertos desarrollados por Walter B. Cannon y Ludwig von Bertalanfi pero se topa con un grave problema cuando a pesar de negar las diferencias entre el orden neuronal y el mental se siente obligado a adoptar una visión dualista Como le parece imposible la unificación de eventos mentales y eventos físicos no tiene más remedio que aceptar lo que llama un dualismo práctico basado en la afirmación de una diferencia objetiva entre las dos clases de eventos y sobre todo en las demostrables limitaciones de los poderes de nuestra mente para comprender el orden unitario al que pertenecen Para Hayek toda concepción de una mente explicándose a sí misma es una contradicción lógica y está convencido de que nunca será posible construir un puente sobre el espacio que hay entre las esferas de lo mental y de lo físico Al llegar a este punto Hayek tropieza con otro problema el del libre albedrío Aun cuando conozcamos el principio por el cual toda acción humana es causante determinada del proceso físico esto no quiere decir que para nosotros en particular una acción humana pueda alguna vez ser reconocida como el resultado necesario de un conjunto particular de circunstancias físicas Para nosotros las acciones humanas deben siempre aparecer como el resultado de toda la personalidad humana lo que significa que la mente de una persona es un conjunto la cual como hemos visto no podemos reducir a otra cosa Esto quiere decir que la libre voluntad depende únicamente de la aceptación de un dualismo práctico pero que en realidad en una visión unificada no existe En una nota a esta afirmación Hayek dice que la palabra libre ha sido formada para describir una determinada experiencia subjetiva y que difícilmente puede definirse excepto en referencia a dicha experiencia y que lo asumo podría afirmarse que el término no tiene sentido pero esto implicaría cree Hayek que cualquier negación de libre albedrío sería tan absurda como su afirmación Unos años después en su célebre The Constitution of Liberty 1960 Hayek repitió su idea sobre libre albedrío Se trata de un problema fantasmal en el que no tiene sentido ni su afirmación ni su negación Sin embargo después de discutir las ideas voluntaristas y deterministas se inclina claramente por las primeras Los voluntaristas están más cerca de lo correcto mientras que los deterministas están simplemente confundidos Puesto que para Hayek el problema consiste en entender cómo el mundo exterior es representado reproducido y clasificado en la mente humana llega inevitablemente a una regresión infinita propia de la antigua idea del homúnculo la reproducción de la reproducción que a su vez que tiene que incluir una reproducción de esa reproducción y así ad infinitum Esta es la razón por la cual Hayek cree que es imposible comprender totalmente el mundo externo circundante Al llegar a esta conclusión el gran liberal evadió la posibilidad de anclar la noción de libertad en una sólida base científica El problema de la unificación de los órdenes mental y neuronal no puede concebirse como un reducirlo o consciente al orden físico pues toda reducción se enfrenta al absurdo Lo mismo sucede cuando se procede dígamoslo así Aumentar o elevar el orden físico a la esfera social se llega al absurdo de explicar los resultados de las investigaciones en física como meras constituciones sociales o culturales Este relativismo cognitivo es tan dañino como la reducción que aplasta la dinámica de la conciencia sobre el férreo determinismo monista Las reflexiones de Hayek fueron recogidas por otro gran economista y también premio Nobel Douglas North quien al entender la economía como una teoría de la elección se ha acercado a los problemas neuronales Al concebir así la economía North se interesa en la intencionalidad de los jugadores y en el mundo cultural circundante en cuyo contexto se toman las decisiones Sostiene que Hayek en su estudio pionero sobre el orden sensorial afirmó correctamente que nuestro conocimiento es en el mejor de los casos fragmentario pero se equivocó al no comprender que es necesario realizar procesos de ingeniería social aun cuando tuvo razón en su discusión con los planificadores socialistas Esto lleva a North a subrayar la importancia de la intencionalidad humana consciente y al sostener que ella encarna en las instituciones sociales La dificultad radica en que las decisiones y las elecciones ocurren en la que llama un mundo no ergódico es decir un mundo social en continuo cambio y lleno de incertidumbre Las decisiones están inscritas en un espacio cultural en que coexisten muy diversos sistemas de creencias y en los que se combinan tanto actitudes racionales como irracionales Reconoce que Hayek entendió que la mente se encuentra inseparablemente conectada con el medio ambiente y que construye sistemas clasificatorios para entenderlo A partir de esto North se apoya en Merlin Donald a quien ya aludí en el capítulo 5 para reconocer la gran influencia del medio ambiente simbólico A mi parecer el entorno cultural incierto obliga a los seres humanos a tomar decisiones constantemente pero al mismo tiempo el mundo simbólico que los rodea les abre las posibilidades de escapar del espacio biológico determinista para entrar en un mundo en el que es posible aunque difícil elegir libremente Desde luego el mundo sociocultural no es un espacio contingente en el que las opciones surgen al azar ante unos humanos asorados que tendrían que tomar decisiones en un espacio que no solo incierto sino incomprensible con frecuencia desde un punto de vista biológico se interpreta la relación de los humanos con el mundo circundante como un fenómeno de homeostasis La homeostasis homeo semejante stasis estabilidad funciona lo mismo en un ser unicelular como la meba que en un organismo tan complejo como el de un mamífero superior Es una tendencia que mantiene estable el medio ambiente interior de los animales mediante procesos fisiológicos que interactúan con el exterior El neurólogo Antonio Damasio por ejemplo cree que la homeostasis es el modelo que explica las actitudes y las acciones propias de las mentes conscientes las cuales engendran nuevas formas de alcanzar un equilibrio estable en el nivel de los espacios socioculturales Así como los desequilibrios en el medio ambiente interno son corregidos gracias a los impulsos homeostáticos Los desequilibrios sociales serían compensados mediante por ejemplo reglas morales y leyes Habría según Damasio una homeostasis sociocultural que funcionaría esencialmente igual que el de las amebas La conciencia humana funcionaría digámoslo así como un termostato capaz de regular la temperatura de un ambiente pero a un nivel mucho más complejo los sistemas económicos y políticos lo mismo que la actividad científica responderían a problemas funcionales del espacio social que requieren ser corregidos y balanceados La homeostasis sociocultural para Damasio sería la continuación en un alto nivel de complejidad del mismo mecanismo que regula la vida del organismo unicelular En estos últimos el proceso es automático mientras que en los seres conscientes al automatismo se agrega la influencia de la deliberación autoorientada El modelo de Humboldt formulada por Huck School tiene la ventaja de explicar la relación del organismo con su entorno simbólico y con un espacio semiótico Pero su gran desventaja radica en que por el obstinado antievolucionismo de Huck School se rechaza la idea de adaptación en nombre de un supuesto equilibrio perfecto entre el animal y su entorno Por el contrario la homeostasis implica una continua adaptación del organismo a los desequilibrios provocados por ejemplo por la escasez de alimentos la falta de agua o los rigores del clima Pero para comprender el fenómeno de la conciencia humana a la propuesta de Damasio hay que agregarle a mi juicio una pieza muy importante Es necesario considerar el gran salto que significó el surgimiento de un medio ambiente interior híbrido y heterogéneo en los humanos A diferencia de otros animales los humanos tienen que mantener un medio interno que también es externo en el sentido en el que el cerebro recibe la instrucción de elementos artificiales exógenos Esta condición híbrida y heterogénea es la que permite el desarrollo de la autoconciencia Así que me parece pertinente tomar prestado otro término de la medicina la heterostasis para referirme a la tendencia a mantener un relativo equilibrio ante la presencia de una heterogeneidad de elementos en los circuitos de la conciencia Me refiero a la existencia de un sistema simbólico de sustitución conectado a las redes neuronales es decir a la coexistencia en un mismo espacio de prótesis culturales y redes cerebrales El concepto de heterostasis fue propuesto en 1973 por el endocrinólogo húngaro Hans Selye como un proceso complementario de la homeostasis en el que el organismo sufre una adaptación sistémica ante la presencia de sustancias exógenas tóxicas ello estimula mecanismos hormonales que permiten la tolerancia del elemento extraño sin atacarlo o bien destruye solamente su exceso así se establece un nuevo equilibrio entre el cuerpo y las sustancias exógenas para describir este proceso Selye habló de heterostasis heteros otros stasis estabilidad La homeostasis mantiene un ambiente estable en torno de un punto normal mientras que la heterostasis cambia ese punto de equilibrio debido a la intervención exógena Es lo que suele suceder cuando el organismo se adapta a altos niveles de alcohol de drogas o de contaminantes venenosos al incrementar la tolerancia frente a las toxinas El nuevo equilibrio implica que el cuerpo depende ahora de la presencia de los elementos extraños Algo similar debió haber ocurrido cuando la humanidad primigenia se adaptó a los cambios en el mundo circundante gracias al uso de nuevas prótesis simbólicas como el habla la pintura la música y los elementos semánticos asociados a la cocina la vivienda y el vestido Todo ello por supuesto se sumó a la fabricación y uso de instrumentos líticos de madera y de hueso que fueron una valiosa prolongación de las manos paradójicamente estas prótesis se desarrollaron gracias a una dependencia del cerebro que no solo se volvió adicto a ellas sino que se adaptó a las nuevas situaciones gracias a que se estableció un nuevo equilibrio con la parte artificial de su mundo circundante fue un proceso de heterostasis que desembocó en lo que yo llamo la sociodependencia de ciertos circuitos neuronales ocasionada por su incompletitud la extraña paradoja radica en que gracias a esta dependencia de circuitos simbólicos externos se abrió la puerta libre albedrío como si las prótesis exocerebrales fueran una especie de droga liberadora y no una cadena esclavizadora un cerebro sujeto a las redes culturales abre las puertas de la libertad otro ejemplo de modificación del medio fisiológico interno causado por una prótesis externa es la que Stanislas Duan definió como un proceso de reconversión neuronal cuando las personas leen se activa una pequeña región en la vía visual ventral izquierda del cerebro se trata del área encargada en la forma visual de las palabras y se ubica exactamente en el mismo lugar con variaciones milimétricas en todas las personas de todas las culturas como la escritura es una invención reciente explica Duan no se puede pensar que el cerebro se adaptó a ella en el curso de la evolución lo que ocurrió es que el aprendizaje de la escritura recicló una región del cerebro cuya función inicial era similar se trata de un proceso semejante a la exaptación explicada por Stephen J. Gould según esta hipótesis de Duan los objetos culturales deben encontrar un nicho ecológico en el cerebro un circuito o un conjunto de circuitos cuya función original es utilizada y cuya flexibilidad es suficiente para ser reconvertida a una nueva función aquí la escritura y la lectura son las drogas liberadoras a las que se vuelve adicto el cerebro que modificó su equilibrio homeostático para permitir el funcionamiento de una estructura híbrida que se basa en un sistema de retroalimentación un loop que abarca circuitos neuronales y redes culturales y que asegura un vaivén constante entre el entorno cultural simbólico y el sistema nervioso central esta estructura híbrida logra anatomía y puede ser responsable de los actos que ocasiona el ejemplo de la lectura y la escritura es reveladora de que allí hay un proceso de liberación el mecanismo híbrido permite actos creativos que no están inscritos en una inexorable cadena de causa y efecto la literatura como otras expresiones artísticas es una actividad liberadora las manos de quien escribe no son como las de Orlac sujetas a un poder determinante ajeno a la conciencia las manos del escritor son un medio de liberación para terminar invito a la escucha a mirar hacia atrás al camino recorrido en este ensayo vale la pena recordar algunos puntos nodales y la manera en que se articulan en una línea argumental he explicado como la conciencia entendida como un impulso que permita a las personas darse cuenta de su yo forma parte de un circuito que nos aloja solamente dentro del cerebro se trata de un circuito híbrido similar a lo que Spinoza llamó conatus y en el que se puede comprobar que la llamada voluntad es capaz de modificar las mismas redes neuronales que aparecen determinar su comportamiento el libre albedrío un bien escaso es posible gracias precisamente a las redes sexo cerebrales que permiten la existencia de una singularidad presente solamente en los humanos esta singularidad asegura la coexistencia del indeterminismo y de la deliberación con ello se abre la puerta del comportamiento que no son azarosos pero que tampoco se encuentran determinados por una cadena de causa y efecto anclada en el cerebro en consecuencia no podemos aceptar la idea de que hay un módulo moral en el sistema nervioso central capaz de determinar las decisiones éticas de los individuos esta propuesta que es un traslado mecánico de las ideas de Chomsky sobre la gramática generativa al campo de la moral carece de bases científicas y niega la posibilidad de libre albedrío la libertad se basa en la presencia de prótesis culturales artificiales el lenguaje en primer lugar que suplen funciones que el cerebro no puede realizar por medios exclusivamente biológicos los circuitos nerviosos necesitan un exocerebro para poder operar plenamente la exploración de algunas facetas de este exocerebro permite mostrar que en su operación radica la posibilidad de libre albedrío uno de los aspectos explorados más significativos y reveladores es el juego una actividad que se caracteriza por la combinación de reglas y de libertad las ideas de Heisinger Kyle Lois y Piaget permiten entender como el juego es un comportamiento que escapa del determinismo y que es un estímulo por la incompletitud propia del cerebro humano que lo vuelve dependiente de las estructuras sociales y culturales esta dependencia paradójicamente abre una rendija por la que entra el libre albedrío otra exploración permite dibujar las peculiaridades del mundo circundante muy cercano y cotidiano en lo que las estructuras simbólicas se cristalizan en los sistemas de parentesco el hogar el vestido y la cocina estas estructuras nos envuelven con redes que en lugar de aprisionarnos nos liberan estas redes definen nuestra individualidad y también nuestra pertenencia a un conglomerado cultural pero en este punto surge una duda podemos comprender que el habla las artes y la música tienen un papel liberador aunque con sus reglas y sus estructuras también constriñen nuestros actos si no los constriñesen la libertad no tendría sentido sin embargo las prótesis que nos rodean y nos envuelven han crecido de una manera tan exorbitante que nos debemos preguntar si esta expansión no cambia las condiciones que permiten el libre albedrío los soportes electromecánicos y digitales crecen de una manera que a muchos les parece monstruosa el exocerebro se robotiza y se automatiza vivimos rodeados de aparatos cada vez más inteligentes y sofisticados cada día se avanza más en las tecnologías que producen interfaces rápidas y de amplio espectro que unen el cerebro humano con máquinas los edificios y los medios de transporte se comienzan a fabricar con materiales y dispositivos que tienen habilidades para adaptarse a situaciones cambiantes sin nuestra intervención aparecen robots y medios informáticos capaces de adquirir cierta personalidad y que logran desarrollar estados de alerta y atención similares a la de los humanos gracias a la nanotecnología nuevas formas de vestido con capacidades computacionales y procesos automáticos de adaptación podrían en un futuro cercano conformarse como vulturas inteligentes del cuerpo incluso la cocina podría convertirse en un producto de combinaciones químicas controladas por computadoras y máquinas automáticas en un futuro no muy lejano se procederá a la construcción robótica de bases extraterrestres que podrían iniciar la exploración de recursos en la luna en algunos satélites y en Marte ello seguramente requerirá de robots capaces de autoprogramarse y de programar a otros robots si a veces las cosas que nos rodean los instrumentos los vestidos los muebles parecen oprimirnos con su sola presencia si las modas y las novedades nos acosan y parecen dominarnos ¿qué podemos esperar de un entorno de prótesis tan altamente sofisticadas e inteligentes como el que se está desarrollando hoy tan rápidamente? hay quienes temen ¿acaso influidos por la ciencia ficción que las prótesis acaben dominándonos? ¿es posible que ocurra una dramática inversión de tal manera que nuestros cerebros acaben siendo las prótesis somáticas de otras complejas estructuras cibernéticas? para ello debería producirse una revolución espectacular que los aparatos dotados de inteligencia artificial acabasen desarrollando una conciencia y una libertad sustentadas en las redes neuronales de sus antiguos amos como ocurre con la computadora Bajal en la película de Kubrick 2001 Odisea del Espacio de 1968 los humanos están dotados de conciencia gracias a las prótesis que crearon hay un temor de las prótesis que son cada vez más veloces inteligentes y racionales den un salto y adquieran la capacidad de ser autoconscientes y que lo logren a costa de convertir a los humanos en prótesis biológicas en un proceso similar al que nosotros seguimos para desarrollar un exocerebro no orgánico nuestra imaginación puede volar muy alto pero hoy tenemos solamente historias de robots con una muy limitada capacidad y que están muy lejos de alcanzar formas humanoides de conciencia y de libre albedrío los cyborgs de hoy por su lado son simplemente humanos con implantes que no parecen tener ningún poder sobre el cuerpo se trata sin duda de frutos sorprendentes de tecnologías muy avanzadas y todo permite prever que se desarrollarán impetuosamente en los próximos decenios para poder entender los retos que nos esperan ante estos avances tecnológicos es conveniente que reflexionemos cuidadosamente sobre nuestra antigua relación con las prótesis y los artificios que nos hicieron humanos autoconscientes y con capacidad de elegir libremente en lo que me he propuesto en este libro si se quiere imaginar máquinas cibernéticas que logran conquistar su libertad y su autonomía rompiendo las cadenas que las atan a los humanos habrá que reflexionar antes sobre las condiciones que a nosotros nos permiten ser libres las máquinas hasta hoy constituyen un mundo completamente dominado por cadenas deterministas salvo cuando los inventores ejercen el libre albedrío que con dificultades han conseguido